Bienvenidos a nuestro segundo podcast. La verdad, estamos muy contentos del recibimiento de toda la gente que nos escribió con nuestro primer podcast. ¿Vosotros qué tal? ¿Todo de momento? Por ahora, todo muy bien, con ganas de empezar. Así que cuando quieras, bueno, cuando quieras, comenzamos. Perfecto. ¿Qué vamos a tratar hoy? Explicamos un poco lo que vamos a hacer hoy. Pues hoy básicamente vamos a hacer una charla hablando de diferentes noticias. Vamos a coger ciertos sectores y vamos a explicar lo que está pasando con estos sectores actualmente. Más que nada, para que nos conozcan un poco mejor en este segundo podcast, sepan un poco nuestro pensamiento de algunas cosas y bueno, vamos a charlar un poco... Sí, para ser más tranquilo. Sí, antes de empezar, yo creo que el tercer podcast, y si no es el tercero, es el cuarto, ya vamos a traer algunos invitados muy interesantes que seguramente os van a gustar mucho. Acordaros. Comenzamos entonces, ¿qué tenemos? Vamos a comenzar. Me gustaría empezar con que, ¿qué quieren ser hoy en día los niños de mayores? Entonces, ¿vosotros qué pensáis que quieren ser? Os pongo en contexto. El resultado de un estudio elaborado por Remitri, una compañía de pagos al extranjero que ha analizado los puestos de trabajo más recorrentes analizando las búsquedas en Google de distintos países. ¿A nivel mundial estamos hablando? Estamos hablando de nivel mundial, bueno, a nivel europeo, pero vamos a hablar más específicamente de España. Vale. ¿Qué pensáis hoy en día que quieren ser los españoles, los niños españoles? Es que los niños cambian muy rápido de... Hace nada eras un niño, Raúl. Cuéntanos, ¿qué te gustaría ser? Mire, yo de pequeño, mi historia es que yo de pequeño no sabía lo que quería ser, pero, o sea, me enteré más tarde. Yo quería ser actor, fíjate. Pero actor normal, de cine. Actor de cine, porque a mí me encantaba ver series, ver dibujos y después me quedaba con el capítulo, iba afuera y me ponía como a interpretarlo yo. ¿Qué pasa? Que yo en su momento no lo veía como un hobby, lo veía como un juego, porque al fin y al cabo yo vivía en una aldea, vivía un poco apartado y era mi forma de entretenerme. Después, cuando ya empecé en clase, ya empecé a interesarme por el cine, descubrí que me molaba mucho el cine, dije, hostia, yo aquí me di cuenta de que lo que hacía era interpretar, pero hoy en día, como que, o sea, ya ni lo hago ni me da igual. Vale, o sea, ¿tú crees que puedes ser actor uno de los trabajos que...? De pequeño, yo, sí, era básicamente lo que hacía. Vale. Yo creo, yo más o menos no he visto la noticia ni nada, pero sí que he visto bastantes clips y los chavales hoy en día quieren ser streamers, quieren ser youtubers, van más hacia esa zona. Yo, si tengo que decir, esto es real, no sé si... No, no, a ver, pero tú de pequeño, ¿qué querías ser? Es lo que iba a decir ahora. Yo esto, no sé si os lo conté alguna vez, pero este es real cien por cien. Yo, lo primero que quería ser de pequeño, o sea, era cura. ¿Cura? Te lo juro por Dios. De verdad, de verdad, es cien por cien. Fue... Sí, 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 ibas a estar bien hoy. Sí, al final todo se torció y es imposible, pero... Acabaste en bodas, o sea, que... Bueno. Pues es cierto. Ibais por ahí. Sí, pero de verdad, esto te hablo a lo mejor con cinco años o así. No sé por qué, tío. No sabes por qué. No sé por qué. Yo, pues, iba a la misa muy de vez en cuando, pero no sé. Me hablaban bien del cura. El cura, no sé, que ganaba bien, que tenía terrenos, tenía... Bueno, querías ser cura por la parte monetaria. Pues no lo sé. A ver, con cinco años tampoco es que pienses mucho. Pero sí, querer ser cura, ¿sabes? Luego sí, piloto de coches, piloto de motos, eso... A mí lo que me pasaba, a mí mi tío me preguntaba todo el rato. Oye, ¿qué quieres ser de mayor? O mi abuela. Y yo le decía, detective. ¿Por qué? Porque había visto una serie de detectives. Pero es que es lo mismo. Hoy en día, los pequeños y los adolescentes quieren ser algo porque hay algo que los inspira. Si no hay nada que los inspira, no quieren ser eso. Una cosa que está claro que es diferente de cuando yo nací a los niños que hay ahora, y vosotros también, es el tema de internet. O sea, yo no nací con internet. O sea, los niños de hoy en día nacen ya con un ordenador prácticamente. Entonces, ya están siendo influenciados desde pequeños a entretenerse. Su forma de entretenerse es viendo vídeos, jugando. Entonces, todo eso imagino que te inspira a querer más adelante ser así. Porque al fin y al cabo, yo, mira, la cosa esta es que yo cuando no sabía lo que quería hacer, yo la pregunta que me hice para saber de qué quiero trabajar es, ¿cuáles son mis hobbies? Y después digo, ¿puedo convertir un hobby en un trabajo? Pues a lo mejor los niños llegan a esa misma conclusión. Ya, pero es un pensamiento muy elaborado para un niño. Pero más adelante, es que es eso. En plan, un niño al principio dice una cosa y después vas viendo lo duro que es y tal. Y es cuando yo creo que ya te preguntas el hecho de... A lo mejor lo que quería hacer es muy complicado, como es lo típico de informática. Todos los niños, informática. Las tías, pues a lo mejor medicina, enfermería. Pero son sectores muy complicados. Bueno, antes de dar como una pequeña reflexión, faltas tú por decir que... Sí, yo cuando no tenía uso de razón ni nada, quería ser astronauta. Astronauta. Después cuando me fui enterando un poquito del asunto, tal y cual, yo lo practicaba un cesto y quería ser jugador de la NBA. Eso ya cuando fui creciendo un poquito. Y después, nada, ya los pensamientos más distintos, como los que decías tú, ya son más relacionados con ejercer una profesión. En ese momento son como sueños. Sueño primero astronauta, después jugador de la NBA y bueno, después vas volviendo a la vida real, te vas entrando y ya tienes otros puestos de trabajo. Pero hablando de eso, o sea, ¿os sentís realizados o sentís que os hubiera gustado otro tipo de trabajo o estar en otra situación? No, yo al fin y al cabo también acabé yendo un poco a lo que me gustaba de pequeño, que es el cine. O sea, mi objetivo incluso hoy en día es meterme en tema de audiovisuales. Me encantaría ser operador de cámara de cine, aunque es cine en otro sector. Pero, o sea, yo... O sea, mi estilo no ha cambiado tanto. Es decir, no me he ido del punto A al punto B. Ya, ¿y el tuyo? ¿El mío qué? En plan, lo que acabo de decir, ¿te sientes...? Ah, yo sí, por ahora sí. Siempre se puede mejorar porque siempre es posible mejorar la situación actual. Pero sí, por ahora mismo, hasta mi edad, los 29 años que llevo vividos, sí que me siento realizado y conforme mi trabajo. Pero bueno, sí que me gustaría seguir avanzando. Que ahora me sienta realizado no quiere decir que dentro de cinco años me vaya a sentir igual, sino que hay que tener motivaciones, ir mejorando. Eso es otra cosa. Os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que últimamente los niños están muy... Porque a mí me pasa que veo gente que dice, con 20 años quiero ya poder estar aquí. En plan, ¿creéis que está pasando mucho esto últimamente? Que es a lo mejor un problema. De querer apurar tanto al principio para llegar a algo y a lo mejor no vale la pena. Depende. O sea, esos casos se ven, pero en otros casos no se ven. O sea, hay mucho gurú suelto por TikTok en plan que dice, hazte millonario a los 22. Y claro, esas circunstancias de que eso pase es muy, muy complicado. Y eso puede ocasionar que los niños o la gente se frustre. Pero también te digo que hay otros chavales que pasan completamente de todo. Entonces depende el caso. O sea, hay mucha gente que sí, pero mucha otra que no. Entonces yo los casos más cercanos que veo son gente que más bien pasan que que no, que quieren ser millonarios. O sea, la gente hoy en día... Ya no millonarios, porque al fin y al cabo tú ves hoy en día artistas que con 17 años ya están... Pero eso siempre, eso realmente siempre pasó. No es ahora. Sé que ahora hay fenómenos virales que sí que llegan a millones de visitas con 13, 14, 15 años. Pero bueno, eso siempre existió. Quizás en una cantidad tan elevada, pero siempre, siempre existió. Claro. Es lo que dice él. O sea, antes, ¿qué pasa? Que había como muchos filtros. Hoy en día, pues, te haces TikTok, a lo mejor pegas un vídeo viral y ya te crees que eres famoso o lo que sea, pero la realidad creo que es muy distinta. Sí, es que al fin y al cabo, o sea, puede ser viral un momento y a los cinco minutos liarla y... Efectivamente. Entonces yo creo que esto es más bien de constancia. Pero bueno, los chavales es lo que quieren ser. Creo yo. Ahora nos lo va a confirmar. Vamos a... Al lío. A ver la respuesta. Vamos a empezar con Portugal, que está aquí en la península ibérica. En Portugal lo que quieren ser son bomberos. ¿Bomberos? Bomberos. El top uno. Top uno. Aquí me pone el top uno y ya está. No me pone... Mira, nunca lo hubiera imaginado. Pero bueno, nos vamos a ir ya directos... ¿Qué hubieras imaginado de Portugal? No, es que, a ver, no me centré por los países. Igual es un oficio muy concreto. No voy a decir demasiado. O sea, voy a decir un par. Vamos a ir ya directos ahora mismo a España, que en España quieren ser influencers. Bueno, ahí sí estuve yo acertado. Es que aquí en España hay mucha cultura de streamer, youtuber, influencer... Sí, no, en España. Nosotros vivimos la situación española, que sabemos que aquí, actualmente, yo según veo, es como futbolista hace 10 años. Vamos a ver la situación que vivimos aquí en España. No sé en otros países qué situación tienen. Imaginad, vamos a Francia, vamos a Italia, tendrán el mismo fenómeno influencer como aquí en España. Voy a mirar este mapa. No lo sé, porque a lo mejor es posible que España sea uno de los países con más creadores de contenido, en comparación a Argentina, México... De habla hispana, ¿eh? Claro, ese es a donde yo iba. Es que no es solo España, es creadores de contenido de habla hispana. Entonces, al compartir el mismo idioma, tenemos algo en común, que es una variedad increíble. Entonces, si no te gusta nadie de España, te gusta alguien de México, de Argentina... Entonces, siempre vas a estar influenciado por... Ahí hay muchísimo catálogo, o sea... Hay demasiado catálogo. Entonces, los chavales, pues, si no es por una cosa, es por otra, es por otra, ¿sabes? Si no es por un tiktoker, es por un youtuber. Entonces, hay tanta variedad que pienso que a los chavales es eso, que los acaba pillando por completo. Ser influencer y ahí está. Y pensáis que esta situación puede llevar al sedentarismo a muchos niños hoy en día. La situación de ser influencer en España. Pues, a ver, es que eso hay que cogerlo con bastantes pinzas. Puede ser, pero bueno, que había que comparar. Sí, es verdad que dicen que antes los chavales jugaban más, salían a la calle y tal, y ahora no tanto. Pero bueno, yo veo casos cercanos y, bueno, sigue la gente saliendo a jugar de vez en cuando una pachanga de fútbol o lo que sea. No tanto como antes, tal vez. Porque una cosa es lo que nosotros vemos por internet, pero otra cosa es la vida real. Recordamos que internet no es la vida real. En la vida real se puede dar la situación en que la auténtica mayoría de niños siguen jugando, siguen haciendo esto, esto y esto. ¿Sabéis que los streamers, youtubers, niños que quieran ser influencers, que realmente sean una minoría? A ver, según los datos que estás dando, porque esos datos, me imagino que hay un estudio detrás. Sí, encuestas en colegios a lo mejor. Claro. Sí, pero bueno. Entonces, yo me imagino que no son datos sacados de la manga. De hecho, es un reportaje noticia. Es Stenso, tengo aquí la noticia, pero no es por leer la duda. ¿De qué medio es? El Economista. El Economista. Entonces, yo me presupongo que no es un dato sacado de la manga. Aún así, hoy en día, pues hay que tener cuidado con las noticias porque siempre se pueden exagerar todo. Entonces, hay que tratar de eso, fuentes fiables y todo eso. Pero yo creo realmente que sí, a ver, un poco se perdió. Porque antes es que al no haber TikTok no había influencers como tal. Entonces, la gente por futbolista tal, íbamos a jugar constantemente. Los chavales y la generación anterior a nosotros igual. Pero bueno, oye, cambian los tiempos y no sé. Los datos, yo creo que sí que hay un aumento de obesidad. Eso está claro. Sobre todo en países muy desarrollados, rollo Estados Unidos sí que lo hay. Pero no sé hasta qué punto influye esto de los influencers. Ya, bueno, a lo mejor el estilo de vida de Estados Unidos también es curioso. Entonces... Claro, hay que tener todo en cuenta. Entonces, eso. No sé... Influyen muchas cosas también. Pero bueno, yo creo que también puede ser una... Sí. No sé qué otros países tienes ahí para ver. Si voy a ir comentando, por ejemplo, modo curiosidad. Reino Unido, Irlanda... Alemania... Bueno, aquí aparece un sitio muy pequeñito que no sé cuál es. Wensei. ¿Os suena ese sitio? Me ha aparecido aquí. Bueno, en esos tres países quieren ser pilotos. Me imagino que pilotos de avión. Hay alguno más por aquí también. Montenegro también. Después, escritores en Eslovenia. Curioso. En Eslovenia quieren ser escritores. Escritores. En Turquía, actores. Pero bueno, escritores es todo por Europa del Este. No sé si hay allí algo que haga... Bueno, que los chicos quieran ser escritores por lo general. Porque es curioso. En bastantes países. Latvia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, Hungría, Rumanía... A lo mejor se basan en lo que está destacando por allí. Grecia, Armenia, Georgia... Un montón de países. Todos escritores. Todos escritores, por lo general. Después nos vamos a Alemania, profesores. Youtubers en la República Checa. Bueno. Pero vamos. Sí. Entonces... Hay variedad. Pero es curioso que haya ese cambio de influencer a escritor. ¿A qué se deberá ese cambio? Supongo que cultural es lo que estamos hablando, ¿no? Si estamos muy influenciando... A los referentes, seguramente. Claro. A los referentes de cada país. En habla hispana es que tenemos muchísimos referentes de influencers. Es que es mucho... Es muy juvenil España. Es muy... Es eso. Claro. Lo curioso es eso. Que, por ejemplo, en Portugal, bomberos. Sí. En Lituania dijiste... O en Turquía, escritores. No, en Turquía... En Turquía, actores. Claro. Entonces es como... Bueno. Pero sí. Es curioso. El único que me sorprendió un poco, ya te digo, fue Portugal. Que se sale un poco de la regla. Sí. Raro. Y tal vez, hombre, que la mayoría quieran ser escritores, pues igual también me sorprende un poco. Pero bueno. Sí, curioso. Es curioso. Pero, por ejemplo, no me sorprende que quieran ser hoy en día pilotos. No. Porque tampoco especifica. Entonces, pilotos, date cuenta, la Fórmula 1, MotoGP, es algo muy... Presente. Luego también, aviación. Exacto. Aviación, voy a decir. Aquí ponen piloto y ya está. Pero bueno. Entonces, los incluirá a todos para no ser muy específico. Pero oye, es algo que realmente, pues, es de siempre. Es algo que voy a revisar. Lo de por qué quieren ser escritores por ahí. Eso lo voy a revisar. ¿Sabes lo que me sorprende realmente? Que no haya ganado en los países que estamos comentando hasta ahora ninguno que quiera ser futbolista. Me sorprende mucho. Eso voy a decir, informático. Igual informático es más tarde cuando ya llega todo eso. Ya. Pero futbolista... No, no, no sale en ninguno. Ninguno. Futbolista en ningún lado. Es curioso. Ni siquiera en... Bueno, a lo mejor es que futbolista suena muy típico en Brasil, en lugares como Argentina. A lo mejor... Estoy mirando a nivel europeo. Claro. A nivel europeo, que es más como más allegado a nuestra cultura, supongo. De todas formas, me sorprende que no haya en ningún país europeo que quiera ser... Habría que mirar esta lista hecha hace unos 10 años, aproximadamente. 10-15 años. Pues estaría bien comparar. Quizás lo busco por el próximo día, traerla de nuevo y ya vemos el resultado. Pues el próximo día traemos y comparamos. Y vamos a continuar. ¿Qué opináis vosotros del bono cultural? Algo que está hecho para los jóvenes que... Que bueno... Yo tengo la opinión bastante clara, pero me gustaría escuchar antes la de nuestro amigo... Bueno, explica qué es el bono cultural. Vale. El bono cultural es una ayuda que dio el gobierno este año para todos los jóvenes que cumplieron 18 años. Y es una ayuda de 400 euros dividida en diferentes artes. Porque tú tienes la división de libros, la división de espectáculos. O sea, que puedes ir al cine, puedes atenderte a espectáculos musicales. Y luego también la de juegos. Entonces están divididos en 200 euros para una parte, 100 para otra y 100 para otra. ¿Vale? Entonces, para ponernos en contexto, ese es el bono cultural. Una ayuda del gobierno que da a los jóvenes de que cumplen 18 años. 400 euros. Que tú puedes gastar como tú quieras en estos diferentes... No sabía eso, de que te lo dividen de 200 euros para... Sí, yo creo que es una forma para que tú no puedas, por ejemplo, gastar los 400 euros en juegos. En juegos puedes gastar 100 euros. ¿Vale? Y tienen que ser juegos físicos, no valen juegos online. Pues eso ya me cambió ahora mismo la forma de pensar. Porque yo al principio te iba a decir, claro, es que esto supongo que el gobierno lo hace por un objetivo. Para que salgan más, para que... Tiene que haber alguna finalidad. Claro, tú date cuenta, el dinero que está destinado, por ejemplo, por decirlo así... A ver, todo es cultura, ¿vale? Y por eso se llama bono cultural. Pero creo que es 200 euros están destinados como a conciertos, a museos, a salas de cine... Todo en el mismo pack. Entonces, claro, tú lo puedes aprovechar, ir a museos... E incluso, bueno, el cine está también bastante bien. Pero... Recomendado, o sea, yo sería todo cine, seguramente. Pues posiblemente. Pero lo que estamos... O lo que queremos debatir no es cómo lo gastarías tú, sino cómo lo ves tú. Yo lo veo bien. O sea, yo no tengo ninguna duda. O sea, a mí me parece guay que... Porque aparte anima a ver otros... Otro... Otro sector. O sea, un niño, por su propia cuenta, no iría a un museo. Si es gratis, a lo mejor. Pero si es de pago, pues con eso es como... Bueno, pues venga, ya que tengo 100 euros para gastar aquí y no los voy a gastar porque a lo mejor, yo qué sé... Bueno, el cine también puede estar bien. Digo, bueno, voy a aprovechar y voy a gastar 10 euros, 20 euros, lo que cueste entrar, no sé, ponle. Y voy a ir al museo a ver qué tal. Y es como una forma de experimentar otras zonas que no irías por tu propia cuenta. Yo lo veo así, lo veo guay. Y tú piensas que un niño que le dan 200 euros se le va a dar por ir al museo y gastar 20 euros ya de esos 200. Pero es que no son niños, son 18 años. Vale que eres un crío, pero yo creo que... Por lo general, los niños de 18 años, o los chavales, como le quieras llamar, no están pensando en ir al museo, por lo general. O sea, a ver, tú diste tu idea, yo voy a decir la mía. La mía es bastante contraria a la tuya. No voy a decir estoy totalmente en desacuerdo porque no es así exactamente, pero sí que estoy en desacuerdo de cómo se hizo. ¿Qué pasa? Bueno, antes de nada, quiero dejar claro que en mi caso, mi hermano le tocó el bono cultural. O sea que lo tengo cerca. Nos tocó el bono cultural en casa, por lo tanto, no estoy hablando de... Lo dices como si tocara la lotería. ¿Qué pasa? ¿No se lo dan a todo el mundo? A ver, depende. Sí, ese es el tema que, bueno, tú tienes que pedirlo, tal. Entonces, muchos chavales, pues, no lo recibieron porque hicieron algún trámite mal o lo que tú quieras. Y también porque es a los de 18 años. Por eso que si tienes 17, no es a los que cumplían 18. ¿Vale? Por eso digo tocar, porque es un poco la suerte. Los que cumplieron 18 el año pasado, o sea, el anterior a este, no le tocó nada. No es algo que esté implementado todos los años. Entonces, claro. Es mucha suerte, entonces. Claro, por eso digo tocar, porque hubo la suerte que entró dentro de estos parámetros que pedía, ¿no? Entonces, estoy hablando un poco desde la experiencia que tengo, que nos tocó en casa, ¿no? Es decir, como a lo mejor piensa otro, bueno, está hablando esto por envidia, porque no, no, nos tocó. Pero, entonces, primero de todo, creo que se hicieron mal varias cosas, en plan, sí es verdad que metieron museos, pero junto con cine y junto con festivales. Entonces... Yo cogí el ejemplo de museo, ¿eh? Pero podrías poner festivales también. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que hay festivales y festivales. O sea, hay festivales, puede ser para un poco la cultura y tal, pero hay otros que es que de nuestra cultura no tiene absolutamente nada. Es realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú puedes decidir en qué gastas el dinero. También en videojuegos. O sea, estaría bien... O sea, yo lo vería bien si miras un poco también la renta de la familia, que tampoco se mira, ¿sabes? Y con 18 años es lo que dice él. ¿Vas al museo o vas a un festival a beber y a pasarla bien y a gastar el dinero? Bueno, ¿entiendes? Aparte que yo creo que esos 400 euros estarían mucho mejor invertidos en gente aplicada, ¿sabes? Quiero decir que o le falte una estabilidad económica en casa... Sería más como una beca, entonces. Yo lo vería más... Tú lo ves más así, entonces. Yo lo vería más así, porque claro, sí es verdad que fomentas, pues eso, la idea es bonita, pero es que lo recibió gente que no le hace falta ni el dinero. Ese es el problema. Y aparte que casos prácticos que se vieron es que gente comprando un videojuego y vendiéndolo al momento para obtener el dinero. No, si la gente no es parva, o sea... Claro, pero ese es el problema. Entonces, si tú das una ayuda para la cultura, por así decirlo, porque se llama bono cultural, o sea, la idea está bien. Lo que pasa es que la ejecutaron, a mi parecer, muy mal. Porque, claro, puedes ir al cine, vale, me parece bien, pero hasta un límite. Y bueno, lo del cine es curioso, ahora que lo dices, que parece ser que muy poca gente va al cine, porque hicieron lo del pago mensual este de 15 euros para ir al cine, joder. Pero es que el pago mensual, bueno, es que es otro tema, aparte, tiene muchas... tiene pequeña letra, no es todo... puedes ir a la película que quieres. Ah, no. No, no, no. No recuerdo exactamente cómo era, pero no puedes hacer todo como quieras. No puedes ir a la sala de scenes, tal, igual, a ver esta película que quieres, sino que está cogido con pinzas. Por eso, había que entrar en la letra pequeña, pero ahora no recuerdo cómo era exactamente. Pero bueno, es otro tema, aparte. Sí, para resumir eso, que no veo bien cómo se ejecutó toda esta historia, porque no tiene en cuenta algo fundamental, que es la renta de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que son 400 euros que reciben, no sé ni por qué. Y, joder, que tú puedes pillarte el FIFA, ¿sabes? El por qué es muy sencillo de explicar. ¿Cuál va a ser el por qué para ganar votos? Es que no tiene más sentido. Pues igual, sí. O sea, pues igual, sí. Pues igual, sí. Sí, igual pillar la atención de la gente joven. A ver, ¿tú cuál crees, si no que es el motivo? Lo explico yo, si queréis. Pienso que es para ganar votos porque, ¿qué haces regalándole a un niño que acaba de cumplir los 18 años 200, 400, 600 euros? Para que la mayoría no esté ni interesados en la política ni en nada. Esos niños que desconocen, tienen una gran falta de desconocimiento, cómo funciona un país, cómo debería de funcionar, le dar 200, 400 euros, y estás ganando su voto porque, básicamente, te va a votar porque le acabas de entregar 200 euros o 400 euros. Si esos niños no están pensando para nada la política, solamente van a ver que le acabas de regalar este dinero y van a votar a tu partido. Y es una forma como de manipular a los adolescentes. Para mí está fatal. Sé que se podría hacer de una forma que funcionara, pero de esta forma no pienso que sea la forma correcta, dándole adiestro y siniestro. O sea, estoy bastante de acuerdo con este planteamiento porque, realmente, es que no miran la renta. Tampoco miran en plan si el chaval, que es ya un chaval de 18 años, ya puede votar, ojo ahí, ya puede conducir. O sea, no es un niño. ¿Y vosotros creéis que los chavales votan? Porque al votar en blanco, o sea, ¿creéis que están interesados? Y a lo mejor dicen, como no sé, voto en blanco. Tú si tienes una persona, bueno, una persona, un estado, alguien, que te vaya a dar mil euros así por la cara, sin hacer nada, tú piensas que no le vas a votar. Yo voy ahora mismo a votarle, a ver si para el año me vuelve a dar otros mil euros. Bueno, tengo cero ingresos en ese momento, es que tengo cero ingresos. Claro. O sea, con 18 años tengo el dinero que me da mi padre o mi madre, no tengo ningún euro más. Ahora que lo decís, haría lo mismo porque el año pasado se regalaron las entradas del Porta América. No sé muy bien el motivo, creo que no fue por este caso, creo que fue por lo del COVID. Esto fue algo, exacto, y aparte fue algo comarcal, esto no fue en España, no. Esto no, porque fue algo en nuestro pueblo y que la gente ni sabe, sabes. Exacto. Yo, lo que, a dónde quiero llegar es que, sí, me parece correcto este planteamiento, habría que mirarlo exactamente bien, pero, lo que iba a decir, no miran la renta de la familia, no miran si el chaval es un chaval aplicado, si le va bien en los estudios, no miran nada de eso, le dan el dinero y ya está, por cumplir 18 años. Y fue este año, ¿por qué en los anteriores no? O sea, ¿por qué así de repente? Y aparte si dices que no se va a hacer para el año... Año de votación. Este año hay elecciones. Claro, sí. Hay ola de las, bueno, las municipales, creo que se llaman, y después las generales, en plan, es que... Es que puede ser. En plan que hay botella. A ver, me cuesta, pero tiene sentido, o sea... No, no, pero ¿cómo funciona el Estado? Bajo manipulaciones, por lo general. Claro, estamos totalmente manipulados. Hasta el que menos piense que está manipulado, está manipulado igualmente. Es que es una locura, ¿no? No hay derecho. No sabemos el nivel de manipulación que tenemos hoy en día. No, pero eso sí que es verdad. O sea, hay que analizarlo todo, porque hoy en día tampoco es que se pueda decir a la Bartola todo. Pero sí que, o sea, coinciden ciertas cosas. ¿Por qué le das dinero a gente que hace 18 años sin hacer nada? Porque si tú me dijeras, no, no, solo se lo dan, pues, a los que están realizando estudios y con todo aprobado, o a los que están realizando cierta... sabes lo que te quiero decir, ¿no? Más como un premio. Exacto. A ver, y teniendo en cuenta que están dando el bono cultural, ¿qué pensáis de que se lo estén dando, por ejemplo, a Ibai? Que fue muy criticado ayer. ¿Qué pensáis que den el bono cultural para asistir a la velada 3 de Ibai, por ejemplo? Pues mira... Que esté que entre dentro de esos parámetros, teniendo en cuenta que ya no es el bono cultural. Ayer Ibai lo que dijo es que para su velada del año 3 ibas a poder acceder con el bono cultural. Que luego, hoy revisando, he visto un tuit de un periodista que dijo que Ibai, pues, como que lo aclaró, y resulta ser que estuvo encima de la mesa eso, ¿vale? Y no se llegó a hacer. Pero bueno, él dijo que sí. Entonces, yo no sé si al final es sí o es no. Pero, ¿tú crees normal que se pueda ir a un evento de boxeo barra streamers con un bono que te da el gobierno? Yo no lo veo... La verdad... O sea, ¿tú eso lo ves cultura? No. O sea, es un deporte. Sí, pero no es... Es que... No lo sé, yo no lo veo tan así. En plan... Yo no lo pondría. Es un festival, esa es la pregunta. No es un festival esto. ¿Va a haber música? Entonces, es como... Es un festival, pero va a haber no sé qué... La letra pequeña. No sé, yo no lo pondría. O sea... No sé, yo no lo pondría. Vale. Yo teniendo en cuenta que entra... Da igual, que entra teatro, cine, festivales, videojuegos... Que entra eso todo, ¿por qué no va a entrar la velada 3 de boxeo? Es que si entra todo, que entre. Que gasten los niños dinero donde le dé la gana. Lo que quiero decir es... Si entra todo eso, yo no estoy en desacuerdo. O sea, es que la gente como que se enfadó por eso. Yo no entiendo por qué la gente se enfadó. A ver, ¿por qué te enfadas por ir a ver la velada 3 con el bono cultural? Cuando puedes ir a un festival de Bizarrap, imagínate. Que a lo mejor Bizarrap está en la velada 3. No lo sé. ¿Sabes a dónde voy? O sea, ¿por qué no puedes ir a la velada 3 y la gente como que... Ay, se echa las manos a la cabeza. Pero sí puedes ir a ver a un artista que no tiene nada que ver con la cultura española. Vamos a ser claros. O un festival. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, lo que estamos hablando es eso. Yo veo mal cómo se hizo el bono cultural. Pero una vez que el bono cultural está, ¿por qué no puedes ir a la velada? ¿Por qué te sorprendes? Pero claro, el tema es... Yo iba a poner el ejemplo. Ahora, tú con el bono cultural puedes ir a ver un partido de fútbol, por ejemplo. No. Es que claro, entonces esto es deporte al fin y al cabo. El objetivo de la velada es... Entretenimiento. Bueno, sí, es entretenimiento en verdad también. Es un show más que deporte. Sí, entonces en ese caso también tendría sentido entrarla. Sí que puede ayudar al sector del boceo, porque gana muchísima visibilidad. Sí. Y muchos niños pueden empezar a practicar el boceo. Sí, bueno, también fomenta el deporte. Pero seguramente, seguramente sea sobre todo entretenimiento, ya que no son luchadores profesionales. Pero bueno, sí que se toma durante un año el entrenamiento en serio para ponerse en forma y pueden ser inspiradores. Pero bueno, la fuente de por sí es el entretenimiento. Igual que la mayoría de eventos de Ibai. Son para entretener la gente. Claro. Es que es eso, que la gente reclama por todo. O sea, la gente está muy pesada. Hoy en día, cada cosa que hagas, bomba, te critican y tal. Y como si Ibai tuviera la culpa. ¿Sabes? Hay mucho amargado hoy en día. Es que muy, muy... O sea, la gente es demasiado amargado. O sea, Ibai, tú imagínate que... Yo me imagino esa reunión, ¿no? Que Ibai está diciendo que no le hace falta meter el bono cultural para nada. Pero sí que es verdad que a lo mejor le hace ilusión a los chavales ir a la velada. Sobre todo, chavales que a lo mejor sus padres no le pueden dar dinero para asistir a la velada. Tienen el bono cultural y pueden asistir ahí si quieren. Que gasten el dinero donde quieran. Yo hasta lo veo bien. Claro. Es que... O sea, el problema aquí no es que el bono cultural... El bono cultural ya está. Ya está dado. No lo van a dar. El bono cultural ya está dado. No, ya no lo pueden quitar. Entonces, ahora, oye, si hay gente que no se puede permitir ir a la velada y que todavía tiene el bono cultural... Porque eso es otra, que ya estarán casi todos gastados. Pero bueno, si alguien lo tiene, ¿por qué la gente se echa las manos a la cabeza para ir a la velada? Es que no lo entienden. Llegamos a un punto en el que cualquier cosa que se diga va a ser cuestionada. Pero el problema es que no es cuestionada desde el punto central, sino que es aquí muy alabada, muy criticada. Es que da igual, hoy en día es que da igual. Hay que hacer lo que no... Pero a mí esa gente me parece, no sé, retrasados incluso. Te lo digo en serio, porque qué diferencia hay... Sí, mucha gente que habla sin... Tío, pero qué diferencia hay entre ir a la velada, que es un evento hecho por un español fomentando el deporte, fomentando, aparte del deporte, trae a artistas invitados. ¿Qué diferencia hay de eso a ir a un festival? O sea, sí, sí, es que no lo entiendo, porque no criticas ir a un festival de Daddy Yankee, imagínate, y no a un evento hecho, sí, por un streamer, pero un streamer español, de boxeo, fomenta el deporte. Deporte. También la cultura, porque vienen artistas, vienen boxeadores, hay boxeadores profesionales preparando a los streamers que van a pelear. O sea, no sé, una persona que está aquí en España, que se preocupa por hacer buen contenido y se echan las manos a la cabeza por eso. O sea, es que no lo entiendo. Ya, es curioso, es curioso. Es muy curioso. Entonces, yo estoy, joder, una vez que está el bono cultural dado, que gasten el dinero en eso. ¿Os gusta que los streamers hagan más espectáculos en directo, shows, y se pasen un poco más a la vida real? Que no sea todo detrás de la pantalla, sino que haya algo que puedas asistir para verlos. Pues, sí, a mí sí. Yo lo veo bien. Yo, la variedad, yo estoy a favor de la variedad. Nosotros estamos viviendo, creo que, una transición enorme. Pasamos de ver que los eventos solo los hacían grandes corporaciones, empresas, lo que tú quieras, cadenas de televisión, todo eso. A que un chaval pueda hacer él solo un evento como él le dé la gana. Y todo muy rápido. O sea, en muy pocos años está pasando esto. Claro. Es que estamos hablando mucho de Ibai, pero es como el referente aquí en España. ¿Pensáis, sigando esto con la Kingsley y todo esto, pensáis que pueden sustituir jugadores no profesionales o semiprofesionales, es tercera división, da igual, que pueden sustituir en visitas, en promoción a jugadores profesionales, que pueden llegar a tener más impacto e incluso llegar a cobrar más que algunos que saben jugar de verdad? Yo creo que no. A ver, yo creo que no, pero sí es cierto que los chavales, incluso amigos míos, yo no veo fútbol. Pero la Kingsley sí la he visto. Digo, no a rajatabla, pero cuando podía la veía. Me parece un proyecto muy interesante. Y evidentemente no puedes comparar a un jugador profesional en primera división con a uno de la Kingsley. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Ahí entran otros factores. Empezando, la Kingsley es gratis. Pero mira, antes de eso, sí que voy a poner una cosa a balanza, por ejemplo, de la Kingsley, que yo no la he visto. Yo tampoco. Pero es distinto. El fútbol es profesional. Sí que lo ves para entretenerte y tal, pero la Kingsley sí que la ves absolutamente para entretener entretenimiento. Es entretenimiento al 100%. Vale, pero no hay mal fútbol, ¿eh? No, no digo que haya mal fútbol ni no. Claro que tiene que haber buen fútbol porque si no la gente no se va a entretener nada. Tiene que llegar a un nivel mínimo. Pero una vez que llegue al nivel mínimo, si el entretenimiento, por la forma de jugar, por cómo sea el espectáculo, tiene la excelencia, no puede llegar a superar al deporte de verdad. Es que igual también le quita profesionalidad al hecho de que, oye, el jefe de un equipo de fútbol es de Grefg. Es como, ¿qué sabe de Grefg de fútbol? Claro. Algo así. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que, o sea, en números, tienen muchos números, pero también date cuenta que es gratis. Hay que poner eso en la balanza. El otro tienes que tener un pago mensual para poder verlo. Sí, pero ya no voy solo por la Kingsley, sino que de aquí a 10, 15, 20 años, el fútbol ya es un deporte que está superinstalado desde hace muchos años. ¿Pueden estos deportes que van creando los streamers, formas de jugar diferentes a los deportes actuales, llegar a tener más repercusión que los deportes reales? O sea, el nivel de números podría ser, pero vamos a eso, porque es gratis. Pero lo que es repercusión, date cuenta, el fútbol profesional, sí es verdad que la Kingsley llenó el Camp Nou, lo llenó. Entonces los números están ahí. Una liga que empezó este año, llenó el Camp Nou. ¿Qué pasa? Que los equipos de fútbol llenan los estadios muchas veces al año. Esa es la diferencia. Es el deporte rey. Es el deporte rey, por lo menos aquí en España y... Y en Europa, yo también diría en Europa. Y en Europa, correcto. Incluso en países de Latinoamérica también. Pero bueno, sí, cojones, sí, sí. Dile a un argentino cuál es el deporte rey. Lo viven allí, o sea. Claro. El problema viene cuando sí que considero que el profesional son jugadores profesionales. Aquí hay jugadores muy buenos y no tan buenos. Entonces, y hay ciertas situaciones que se dejan incluso al azar. Entonces, cuando dejas algo al azar, yo pienso que no es tan competitivo como cuando no hay nada al azar. En el fútbol profesional no hay nada al azar. Puedes decir que el azar más grande... Sí, pero es que no es profesional al 100%, sino que estamos hablando de entretenimiento. El azar puede entretener, aunque sea azar. Puede entretener, pero date cuenta. Llevamos muchísimos años con el fútbol deporte número uno. Y este, la Kings League, sí que es verdad que entretiene mucho. A mí me gusta. De hecho, yo soy el que la ve, vosotros no. Pero yo no la veo no porque no quiera, sino porque no me cuadra. En plan, a lo mejor la veo y digo, bueno, pues está bien. Está muy bien. ¿Qué pasa? Que es diferente al fútbol normal. Y yo creo, sinceramente, que, o sea, nunca va a superar al fútbol normal. ¿Me puedo equivocar? Pues sí, pero es que date cuenta. ¿Cuántos estadios de fútbol hay? ¿Sabes? La Kings League... Mínimo hay uno por... Claro. Es que es eso, tío. Y tú, sí, vale. Puedes ir con porcinos porque te gusta Ibai. Pero tú realmente con quien te sientes identificada es con, pues, en nuestro caso, que somos de aquí, pues, o te sientes con el Vigo o el Celta de Vigo o con el Deportivo de la Coruña, que, bueno, ahora está en la esquina. Está, pero está por estar. ¿Sabes? Pero porque te sientes que perteneces a eso por localización o por lo que tú quieras o con el Real Madrid o con el Barcelona porque, yo qué sé, es un equipo español. Esas situaciones. Pero yo creo que nunca te vas a poder sentir identificado tanto con porcinos. Imagínate. Porcinos a mí me gusta porque es el equipo de Ibai, me mola y tal. Pero, ¿sabes? Llevar su camiseta y sentirte identificado, no sé si lo lograrán. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Entonces, es eso. Es muy difícil que llegue a superar al fútbol tradicional porque el fútbol tradicional es... Lo conseguirán, pero en menor medida. O sea... Tal vez lo consigan en views en determinados momentos, pero, joder, también el otro fútbol es de pago, lo ve muchísima gente y, aparte, tú pon el otro gratis. Ya verás lo que pasa. ¿Sabes? Claro. Empieza a perder pasta eso. Claro. Bueno, vamos a seguir con irreal, que significa in real life. In real life son vídeos de streamers que están grabados en la vida real en vez de estar grabados desde su habitación. Por ejemplo, un streamer está transmitiendo en directo, coge y le dice al chat, bueno, ¿qué hago ahora? Y los chavales que están ahí comentando, todos ahí en el chat, dicen, bueno, vete al McDonald's y compra 50 hamburguesas de un euro, en directo. Esto tiene la parte que tú estás interactuando con el streamer y el streamer te está haciendo caso a lo que le estás diciendo. Entonces, tiene un factor sorpresa que lo vas a ver en directo y pensáis que, bueno, esto es una nueva categoría de Twitch y pensáis que este tipo de stream, de esta forma... Esta categoría. Sí, esta categoría, puede llegar a superar a otras muchas que hay, incluso llegar a ser la más vista. Mi opinión es que la más vista yo creo que nunca, nunca va a ser la más vista. Puede serlo durante muy poco tiempo, pero es que IRL, o sea, se hace básicamente la plataforma que lidera todo, que es Twitch. Y Twitch está prácticamente pensada, yo creo que lo que va a lidiar siempre Twitch es los videojuegos. Lo segundo, los charlando, los típicos de gente poniéndose, como es nuestro caso, delante de su cámara, hablando. Eso yo creo que va a ser las dos categorías que van a reinar durante muchísimo tiempo. El tercero sí que puede ser IRL, porque al fin y al cabo, mucha gente que graba videojuegos después también hace IRL. Hay gente que vive del IRL, pero yo he visto a mucha gente que conozco que son streamers de videojuegos y que se van a viajar a Italia y dicen, pues me voy a hacer un IRL y voy a estar en directo todo el tiempo que llevo en Italia o todo el tiempo que llevo en tal sitio. O voy a ir a comer afuera, hago un IRL, porque al fin y al cabo estás haciendo horas. Entonces, mi opinión es que yo creo que nunca va a ser top uno. Yo pienso que top uno nunca lo va a ser, o por lo menos no lo va a ser en corto plazo, por el simple hecho de que no es lo mismo jugar un videojuego que hacer IRL. Entonces, ¿qué pasa? Para ser la categoría más vista, no lo hace un streamer. Entonces, claro, si dos streamers hacen IRL y, vale, lo ven un millón de personas a esos dos, pero 100 streamers hacen videojuegos y lo ven 100.000 a cada uno, al otro lo ven medio millón, pero este solo 100.000, vale, lo ven menos cantidad por streamer, pero claro, son 100 haciendo videojuegos. Entonces, ahí es donde está. Pero sí que creo que puede haber un streamer de IRL que tenga muchísimas más visitas que otro que haga videojuegos, sin duda. De hecho, tenemos a este que os comentaba que es de Gallego. Creo que se dice Huayna o... No lo sé. Yo no lo... Huaynavichi. Huayna, creo que es así. Yo no sabía ni cómo se llamaba, pero sí que tengo visto videos suyos. A mí me parece espectacular. Y consigue cosas únicas. Y los clips se hacen ultra virales. Eso es así. Pero tú imagínate, claro, lo comparas con Ibai, solo con Ibai. Pero ahora, bueno, a mí realmente ver streamers jugando en su habitación en un videojuego, a mí personalmente no me gusta nada. Me aburre. No consigo verlo. Sí que puedo ver un clip que se sube a YouTube si suelto, pero ya está. Pero sin embargo, me imagino ahora, por ejemplo, que Ibai se ponga a retransmitir en directo su día a día que va a comer este restaurante y se ponga a retransmitir en directo, pero durante un largo tiempo, puede ser que me llamaría más la atención. Es como el día a día de una persona, ya sea estrés, es en plan que ves lo que hay detrás de las cámaras, como quien dice, pero estar viendo su día a día. No hay cuando está colocado en su stand y ya está. Sí que tiene una parte perjudicial que, hombre, no creo que sea muy sano, porque estás grabando ya tu día a día. Pero quitando eso, sí que me parece algo que puede viralizarse. Bueno, aparte de viralizarse un montón, puede ser la categoría más vista de largo. Pero en este caso porque lo hace Ibai, porque lo hace gente que destaca en otros. Pero es que tú, cuando ves a un streamer jugar a un videojuego normalmente, o es porque juega muy bien o porque sale a entretener muy bien. Más bien lo segundo. Exacto, más bien lo segundo. Pero ese es el problema, que para llegar ahí, ¿cómo llegas? Si llegaste charlando, jugando y luego pasa a IRL, es una cosa. Pero estamos hablando de que eso lo tendrían que hacer todos. Pero eso siempre pasa. No, no, no. Pero lo tendrían que hacer todos. Pero eso siempre pasa. Ahora Unplay comenzó comentando vídeos, y va ahí haciendo de caster, creo que fue. Rubius comentando videojuegos a otra historia. Y después de ahí, van avanzando a siguientes sectores. Por eso digo que muchos de que ahora están retransmitiendo en su habitación, tal y cual, pueden llegar a un punto en el que digan, bueno, pues voy a retransmitir mi día a día. No es viable. O sea, no es viable que Ibai vaya por el centro de Madrid retransmitiendo IRL. Es imposible. O sea, ya te lo digo yo. Aparte que sí es cierto que pueden ahondar en diferentes sectores, pero Auronplay, ¿qué cambió? Antes hacía vídeos de YouTube, pues vacilando a la gente y tal. Sí, comentando otros vídeos. Y ahora hace eso sin vacilar, pero tiene como esa salsa de hablar con la gente, de jugar y ya está. Y Ibai era caster y sigue de El Castea. De hecho, tiene su equipo de... Sí, es presentador como tal. Exacto. Entonces, transmite muy bien y tal. Y Castea muchas veces, a su propio equipo COI, de hecho, partidos de fútbol muchas veces. O sea, siguen, es verdad. A Ibai se le propuso, a Ibai le gusta mucho también la NBA, y me acuerdo que un día escuché que se le propuso el hecho de ser caster de la NBA. ¿Qué pasa? Que son muchísimos nombres para acordarte. Y entonces él dijo que le encantaría, pero que lo ve que es muy complicado, porque tienes que estudiarte todos los nombres, tienes que, ¿sabes? Claro, claro. Pero se le propuso incluso ser caster de la NBA. O sea, que imagínate lo... No, es muy buena. Sí, sí. Yo voy a dar mi opinión sobre el de IRL. Sí que pienso que puede ser la categoría de las más vistas en algún momento en específico, pero como tú decías, es súper complicado que un streamer llegue tan, tan, tan arriba, ser tan sumamente visto que puede hacer IRL. Básicamente porque tendría todo Dior detrás y se formaría... Sí, ya tiene pasado. De eso ya tiene pasado y no son con los top 1. Sería una locura, pero la idea como tal sí que pienso que podría ser top 1 de lejos. Y te pueden joder muy rápido, ¿eh? A Nilo Hedda ya le tiene pasado de lo típico de que, pum, te bajas los pantalones en medio de... Claro, puede pasar de todo, pero vamos, que como tal la idea sí que me parece que podría llegar a ser el número 1. Pero por cómo es, seguramente sea imposible. En un mundo perfecto, el IRL podría ser tranquilamente top 1. Igual que el bono cultural. Igual que el bono cultural. Ambos podrían ser, en un mundo perfecto, ideas fantásticas. Pero en nuestro mundo, no. Exactamente. Por todo lo que pasa. Mira, yo en mi caso que... Yo veo IRL, pero concreto. Es decir, yo en mi caso solamente veo IRL cuando es un evento, como pueden ser la premier de una película, que he visto a gente como fue Kiddy en su momento, que también iba a las premieres porque lo invitaban. Y yo lo veía porque, bueno, digo, me mola estar relacionado. O cuando viajan a otro sitio. Por ejemplo, hay un tío que se llama Greenhair, que ahora está viviendo en Japón, estuvo en Tailandia. Y yo digo yo, joder, voy a ver cómo son las calles. De verdad. En plan, no en un vídeo que es algo que ocurre durante un minuto. Voy a ver qué es lo que pasa. Entonces, yo ahí sí que suelo ver IRL. Claro, eso mola. Es que la idea es fabulosa. Sí, es muy guay. Voy a ver el día a día, ver cómo es de verdad eso, cómo funciona. De hecho, yo antes de ver IRL, yo una cosa que hacía, a mí me encantaba la Navidad en Estados Unidos. Toda la decoración, porque allí se lo viven. Y yo lo que hacía era, me iba a YouTube y buscaba lo típico de walk en tal sitio, en el Rockefeller. Y era una persona que cogía, se ponía una GoPro y se ponía a andar por las calles de Nueva York. Y yo me quedaba, te lo juro, me relajaba una verdad, hora, hora y media mirándolo, los escaparates, la decoración. Porque aparte eran cosas que no encontraba en otros vídeos de vlogs. Porque a lo mejor la gente, tú buscas decoración en Nueva York y son documentales, pero no es lo que busco. Y a lo mejor lo que busco solo hay un par de vídeos y yo quiero más. Entonces, ese tío me molaba lo que hacía. Y eso en directo todavía me molaría más. Si está bien grabado, si escucha bien... ¿Tú harías IRL? Pregunta, pregunta de clip. No. ¿Tú harías IRL? No, yo no haría IRL. ¿Pero por qué? No, no lo haría. Porque estaría más pendiente de lo que estoy grabando que realmente disfrutar de lo que hay en la calle. ¿Tú crees? Sí. Yo lo haría. Yo me daría igual. ¿Tú, para el año que vas a Tailandia, harías IRL? Si pudiera, sí. Si pudiera. Si pudiera. ¿A qué te refieres? ¿Si tienes internet o qué? Claro. Sí. Porque IRL es en directo. Claro, claro. A mí no me ve ni Dios, quiero decir. Pero no se trata de si te ven o no. O sea... Hacer lo típico de... Digo, por algo hay que empezar, ¿no? O sea, si tú nunca empiezas, no te va a ver ni Dios. Nunca. Ya. A ver, no es una categoría que me encante, ¿sabes? O sea, no me dedicaría a ello. Pero yo sí que lo haría. No tendría problema. No estaría pendiente de a ver qué está grabando, tal, no sé qué. Yo pienso que lo haría, pero determinadas horas. Determinados momentos. O sea, horas puede ser. No me importaría, imagínate, por ejemplo, un día de estos de Indonesia, que salíamos a ver el chirme de los monos, ¿sabes? Pues coger, desde que salimos del hotel, encender el directo, ir en moto, yo llevar el teléfono así, llegar allí, ver qué pasa, todo, todo, todo. Y comer, todo en directo. Pero llegamos otra vez a casa o lo que sea, se acabó el día, se acabó la romería, ¿sabes? No me gusta, imagínate, pues tener que ducharme con el teléfono, tal, tener que… Dormir, incluso, que hay gente que lo hace. Sí, sí, a mí esas cosas… Es enfermizo. Sí, es enfermizo. Claro, ir a tomar algo con alguien que conoces. Yo salir de noche, por ejemplo, sí que no llevaría la cámara ya, mismamente. No, no porque me la roben, sino porque me da como vergüenza, ¿sabes? En ese caso. Si te grabas a ti mismo, vale, pero grabar al resto de personas no lo único. También. Entonces eso, pero no me importaría llevarla, por ejemplo, desde que salimos a la mañana hasta la tarde, que vamos a un sitio, tal. No me importaría. Luego, a bucear, no me importaría. Y mientras buceo, pues tiene que quedar en el barco, evidentemente, pero no me importaría. Es eso. O sea, pero 24-7 durante un mes, durante dos semanas, no. Claro, determinados momentos. Pero determinados momentos podía estar bien, porque, oye, son cosas que vas grabando, que te quedan ahí siempre para el recuerdo, ¿no? Entonces eso sí que me gustaría. Sí, sí. No sé por dónde íbamos a ir ahora. Te iba a preguntar ahora si tienes algo más de IRL. No, básicamente era… Pues si tal ya empiezo con lo mío. Bueno, que tiene que ver sobre todo con, por ejemplo, antes hablábamos de las categorías y yo hablé del charlando. Y uno de los ejemplos de charlando, que también son muy vistos, son los podcasts. Entonces, yo hay una noticia que he visto y es que es del país y es que parece ser que hay como un nuevo método para hacer virales los vídeos, los clips, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto tiene truco porque lo que dicen es que básicamente son personas que se ponen delante de una cámara y graban concretamente en unos minutos, por ejemplo, un tema que es consumo. Es decir, es un tema en el que prácticamente muchísima gente está de acuerdo en algo y tú vas a contracorriente. Y lo que haces es buscar visitas, pero por el mal sentido. Es decir, que la gente vaya a meterse contigo porque lo que dices no tiene sentido. Por ejemplo, hay unos tíos que se llaman… ¿Somos paletos? Somos paletos. Se llaman así. Son unos chavales de Madrid que hicieron unos clips, por ejemplo, de por qué la gente rica es más guapa. Cosas así. O metiéndose con la gente que viven… Ellos dicen en adosados. Los adosados creo que son como pisos que están pegados. ¿Qué pasa? Esto obviamente… Y por encima lo hacen con… No es más bien lo que dicen, sino como lo dicen, que lo dicen riéndose. Entonces, lo que buscas es como llamar la atención por el mal sentido. Y la cosa es que el país intentó hablar con ellos, pero ellos obviamente, visto… Imagino que no querían… No se imaginaron tener tanta, tanta repercusión. Cogieron y cerraron todo. ¿Qué pasa? Que el país justo contactó… ¿Por qué? Son varios chavales. El país justo pilló a uno de los chavales que tiene otra cuenta en TikTok. Empezaron a investigar sobre él y el tío es universitario. Y hizo esto justo porque tiene un trabajo en el que quiere como globalizar esto. ¿Por qué? Porque esto obviamente viene de fuera. Países como los países anglosajones hacen esto también. También tienen los problemas que tienen y ellos querían hacer lo mismo y querían como… Bueno, querían hacer lo mismo en España. ¿Qué pasa? Hay otro chaval, vale, que este tío… Yo no sé si… Yo creo que el tío lo hizo… No es… No lo hace por mal. Porque hay un chaval que también se llama Javier de San Pedro, que tiene un podcast. Pero son podcast más bien como los de TED Talks, que es como 15 minutos, 20 minutos. Lo suben a YouTube, lo suben a Spotify, hablan sobre un tema concreto que también es así como polémico. O los típicos vídeos de motivación personal. O cómo ganar más de 10.000 euros. O en plan, trucos en la vida, consejos, ¿no? Y el tío hizo una prueba. Dijo en un podcast que estaban haciendo, vamos a hacer lo que hicieron estos chavales. Voy a coger y ahora voy a decir que yo no voy a dejar que mi mujer tenga una cuenta de Instagram porque no quiero que babosos la estén mirando, no quiero que… Sí, lo vi. Lo viste. ¿Qué pasa? Que eso estaba pactado. Y eso lo puedes ver, o es en principio lo que te cuenta él. Yo me fío de lo que cuenta él porque no tengo otra forma en la que agarrarle, ¿sabes? Tiene un vídeo en el que lo explica. ¿Y qué pasa? Que ese vídeo se hizo muy, muy viral. Y efectivamente confirmó el hecho de que así puedes viralizar un vídeo. Pero él en ese propio vídeo también te enseña la otra forma. Y la forma en la que te lo explica es que tú te enseña un esquema. Puedes hacer material que es consumo o no consumo. La diferencia entre estos dos es que el consumo es material en el que todo el mundo está de acuerdo. Hacer ejercicio por las mañanas es sano, comer verduras es sano. Y la gente que lo hace para el bien, el resultado es ni fun ni fa porque todo el mundo está de acuerdo. Nadie te va a decir, vale, sí, es correcto, pero me da igual. Ya lo sé, ¿sabes? ¿Qué pasa si lo haces mal? Visitas, comentarios. Claro, cuantos más comentarios, más visitas. Pero repercute a tu imagen porque estás yendo a contracorriente de todo el mundo. Y sabes que lo que estás diciendo, oye, si todo el mundo te está diciendo que te estás equivocando, es que sabes que no tienes la razón. Pero ¿qué pasa si coges el no consumo? Es decir, material en el que hay diversidad de opiniones, como él pone ejemplo de la religión. Pone el ejemplo de, por ejemplo, hacer las rutinas por la mañana de tomarte un té verde, salir a correr. Ahí, por ejemplo, si tú da igual qué lado elijas, el malo o el bueno, sabes que hay gente que te va a apoyar. La gente que te va como a hatear te va a defender. Por otra parte, la gente que te apoya a ti. Entonces, eso es como el ejemplo que pone él para viralizar vídeos. Entonces, a mí me gustaría también tratar algún tema así, pero la verdad no encontré ninguno. Pero bueno, yo lo que quería preguntaros, por ejemplo, después de esto, es cómo veis… Bueno, ¿creéis que tiene sentido esta técnica, no? O sea, sí, sí, sí. Sin duda. De hecho, yo vi el vídeo y sé que tiene sentido. Y no solo que tenga sentido, sino que es eficaz. No funcionará siempre, pero vamos. Hace poco, no sé a quién escuché decir, cuando quieras preguntar algo y la respuesta de algo… O sea, repito, para que quede en el clip. Tú, cuando quieras una respuesta real a una pregunta tuya, nunca hagas la pregunta, porque nadie te va a responder. Tú di una afirmación y la gente te va a corregir. Eso es así. Y hay muchos casos, nunca os fijasteis en que cuando alguien dice, oye, ¿y cómo hago esto? En un tuit nadie le responde. Pero si dicen una afirmación, la dicen, rollo, pues, esta planta es roja. La gente ya te va a saltar y te va a decir… Es como el ejemplo que puso este chaval de hacer rutinas por las mañanas creo que no es efectivo. Lo mejor es ponerse a trabajar. Siempre te va a saltar como que no, no sé qué, es efectivo, tienes que hacer esto, hace esto, 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 esto. Y siempre te van a corregir. Entonces, da igual el tema, siempre va a haber alguien que te corrija en algo que tú pongas mal. Y ahí tienes la respuesta. En cambio, si haces la pregunta, van a pasar de ti completamente, vamos, todos. Es muy raro, a no ser que tengas mucha influencia. Tú, haz una afirmación y ya te corrigen, no te preocupes. Entonces, es eso. Siempre va a haber gente que te quiera corregir, siempre todo. Entonces, eso, lo que pasa, que irrumpen tu imagen. Exactamente. Si lo haces de la forma mala, vale, vas a ganar visitas, pero al fin y al cabo ni vas a ganar en un futuro patrocinio, porque ninguna marca quiere verse reflejada en ti. Exactamente. Yo quería haceros una pregunta. De verdad, ¿sirve, funciona para algo este tipo de viralización? ¿De qué sirve tener un clip con dos, tres millones de visitas si después no lo logras ni monetizar, sacarle partido? ¿Qué le vas a sacar partido contando más mentiras, temas contradictorios? Por sí, es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que si tú te basas siempre en temas polémicos, yo creo que a la larga se te va a hacer complicado. Y creo que a la larga la gente no te va a... Vale, pero lo que yo sí que creo, y de hecho hubo casos que ocurrió, ¿qué pasa? Que el rating de esto es, pues a lo mejor uno cada cien. Pero sí que conozco gente que se hizo viral por un vídeo y luego supo montarse en el barco. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso ya son cosas que ya depende de la persona. El chaval que tú dijiste sigue haciendo este tipo de vídeos y siguen saliendo, siguen teniendo repercusiones. Tal vez no tanta como eso, pero oye, si lo sabe llevar bien, tal vez pueda, pues, cambiar el estilo, ¿sabes? Hacerse un nombre y ya tener algo serio o algo que a él de verdad le guste, ¿sabes? Pero sí considero de que tiene que ser algo puntual y que no te afecte tan negativamente a tu imagen. En el caso de este tipo, yo creo que lo que él tenía pruebas de que eso era una mentira y eso, todo eso puede ser lo que le salve. Pero si fuera un comentario real, sin pruebas de que era un experimento, sin tal, ahí ya estuviera perdido. Sabes por dónde voy, ¿no? Sí, al fin y al cabo fue un experimento. Exacto, hacerte viral no te saca de nada, pero puede ser la catapulta que te haga tener un nombre y que la gente te conozca y que luego le guste tu contenido. Pero tienes que equilibrar dónde está el límite y dónde no y también depende qué viralidad, ¿entiendes? Entonces, mucha gente se hizo viral por un clip y acabó saliendo. Claro, esa es otra pregunta, en plan... Bueno, otra pregunta, otra forma de decir que esta no es la única forma de hacer que un clip sea viral. A mí la verdad me entristece pensar que si quieres hacer que un vídeo sea viral más fácil, es como que ponte a parir delante de la cámara, ¿sabes? O haz algo que te vaya a perjudicar a ti. Entonces, la gente como que lo va a ver. Es como, joder. Y que a la gente no le guste. Entonces, ¿vosotros haríais eso para llegar a ser virales? Lo segundo que acabo de decir ahora... A ver, nos estamos poniendo en el lado malo, contradictorio, polémico, críticas. Sí que pienso que hay otras formas de poder viralizar un contenido, como tú dijiste. En plan, pienso que se puede llegar a viralizar un contenido por decir algo muy claro. Sí, pero yo no estoy... O sea, sé que se puede, pero mi pregunta es, ¿tú harías lo negativo para ser viral o no? No. No lo harías. No tiene sentido. No lo veo lógico. No, hay gente que lo hace. Claro, sí. Y oye, de hecho, hay streamers, ¿cómo se llama este? Que también hace algo, rollo... Yo solamente lo haría si realmente lo pienso. Si no lo pienso, para que lo vaya a hacer. Bueno, tienes que estar muy seguro. O me gusta, ¿sabes? Si me gusta, sí que lo haría. Aunque quizás vaya en contra de la masa, ¿sabes? Así no me llegaría a importar. Pero si fuera en contra del pensamiento común, o sea, algo negativo, que tú sabes que no está bien, pero realmente lo piensas, lo dirías. Cien por ciento. Si hubiese algo, a día de hoy pienso que mis pensamientos no llegan a ese límite. Pero si lo hubiera. Depende. Rollo, tú imagínate, te planteo algo, tú imagínate que ahora fueras, pues, homófobo o incluso racista, ¿vale? Tú ponte que ahora seas racista, ¿vale? Esto es un planteamiento todo, ya aviso. Pero sí, que fueras racista, pero sabes cómo están las cosas que, vamos, es que es un pensar... Bueno, todo el tema LGTB cae hoy en día. Ya, pero aunque sea eso, tú tienes que ser consciente de que es algo negativo. Y tú lo sabes, que eso es negativo hacia el avance de una sociedad. Sí, no tiene ningún sentido decir algo así, fomentar eso. No, 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 pero estoy hablando de... Tú, a pesar de que sabes que es algo negativo hacia la sociedad y todo, tú lo eres. Pues, por algo que tienes en tu cabeza, lo eres. ¿Tú crees que realmente lo dirías? No es que lo dirías, pero lo vas a demostrar. Si lo eres, lo eres. Pero lo... Vale, pero ¿por qué hay gente que tiene esa necesidad de que es algo y lo quiere mostrar al 100%? Sea negativo o sea positivo. Es que no hay necesidad de estarlo diciendo a... Vale, pero mi pregunta no es si es necesario o no. Hay gente que es racista y homófoba a día de hoy. Si esa gente dice ese tipo de cosas es porque le da igual a la sociedad, le da igual que después le pongan a... Pero danos cuenta algo. Hay gente racista y homófoba que no lo dice. Ya. Vale. Pero vamos a ponerlos en el caso opuesto. Por ejemplo, gente que pertenece al grupo LGTBIB y lo predican a los cuatro vientos. Creo que es que dijiste las siglas mal, pero está bien. Bueno, vale. Perdón. No te preocupes. Estoy aquí en directo y ahora me despisté. Pero ¿qué pensáis? Sería un poco el caso opuesto, llevado al extremo también. ¿Os gusta? Lo que, lo que. A ver, un racista es en plan negativo, super negativo. Pero una persona que pertenece... Bueno, un racista o homófobo es negativo. Pero una persona... ¿Os gusta que una persona pertenece al grupo LGTBIB? ¿Cómo se dice? Me estoy mirando. O sea, me estás intentando decir una persona que es LGTBIB que quiere demostrar que lo es y quiere defenderse o cómo. No, que quiere defenderse y mostrar, está bien. Yo pienso que está bien. Pero si no, llevado a un extremo. A ver, los extremos son negativos siempre. Eso... ¿Una persona LGTBIB que es racista o homófobo? No, 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 no. Joder. Una persona que es demasiado extrema, que incluso... Los extremos siempre dice que los extremos... Los extremos son negativos siempre. Siempre. Entonces, lo que yo creo que él quiere decir es una persona extremista. Pero por ese lado, como defender incluso ciertas cosas que no tienen sentido defender. Y predicarlo a los cuatro vientos. Claro. En plan decirlo. Estarlo diciendo todo el tiempo. Claro. Tú imagínate. Pongo un caso que... Loco de nada. Tú imagínate que vas... Va un señor mayor sentado en el metro y una señora de pie. Tú no puedes juzgar la condición del señor mayor ni de la señora. Pues imagínate. Una persona que llega ahí y se le pone a gritar al viejo. Levántate, déjala sentar a ella. Cosas así, ¿sabes? Que tú dices... Tío, no conoces la situación del señor. A lo mejor está peor que la señora. Y a lo mejor la señora son pareja. ¿Sabes? Es que tú no puedes juzgar algo. Entonces, esos extremos de decir estas cosas, yo creo que son negativos también, evidentemente. Yo creo... Hombre, a la larga siempre te van a traer problemas. Los extremos son negativos por ambos lados. Entonces, oye, hay que ponerse en situación de todos. Aparte que no sabes la situación de las otras personas, ¿entiendes? Por eso es que juzgar sin saber... Ya. Yo ni de coño lo haría, obviamente. Porque a mí... Ya, hombre. Yo a lo mejor ahora digo que el poder que tiene la gente no me afecta tanto. Pero si me pasa, a lo mejor me hunde, ¿sabes? A mí no. A lo mejor a mí sí, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, me gusta escuchar mucho las opiniones de la gente. Y si me dicen que algo está mal, yo muchas veces incluso hasta reflexiono. ¿De verdad está mal? En plan, me he equivocado yo o... Claro, claro. O sea, reflexionar sí y escuchar a la gente sí. Pero te afectan. O sea, yo ya lo digo claramente. Me vale verga que quede aquí. O sea, es imposible que me afecte la opinión de la gente. Es imposible. Pero eso no indica que yo no los escuche. Pues claro, tú te puedes equivocar. Y te pueden decir... Y tú puedes pensar y decir, coño, me he equivocado. Pido disculpas o tal. Pero otra cosa que tú tienes un pensamiento de cierta forma o lo que tú quieras, a mí me va a venir a venir un bailán a decir cómo debo o no debo pensar las cosas. Es que me vale completamente verga todo. Igual también si te pasas un poco porque te falta seguridad en ti mismo o algo así. Puede ser... No, hay gente que le afecta mucho las opiniones de los demás y que te lleguen a lo mejor... A mí me tiene pasado. Anteriormente hicimos algún vídeo, chorro o lo que sea y tienen comentado gente... O sea, barbadas que se dicen en internet que todo el mundo es muy valiente. Eso es así. Entonces a mí lo que opinen los demás me trae sin cuidado. Sí, agradezco pues una opinión de decir, oye, pues yo creo que esto es diferente o... Puntos de vista. Y entonces tú como persona, pues te sientas y dices, pues igual tienen razón. Porque no es todo blanco o negro, ¿sabes? Hay grises. Entonces eso sí. Pero a mí lo que dice Manolito desde su habitación... Bueno, a ver, pero pueden decir con sentido. Te pueden decir, oye, pienso que esto que estás haciendo está mal porque puede afectar internamente a las personas... Pero es lo que acabo de decir, torero. Claro que si alguien me dice algo, yo no digo que... Yo digo que me vale verga su opinión, pero sí que la analizo y la escucho o la leo o lo que sea. Y determino de, oye, pues a lo mejor yo estoy equivocado. Puede ser. ¿Qué pasa? Que estas funas que se hacen ahora en día de no sé qué o por esta a mí me trae sin cuidado completamente. O sea, eso es así. Y si me equivoqué yo y me funan porque realmente hice algo malo o lo que sea, pues digo, vale. Tienen razón. Pero si veo que no tienen razón o es una tontería o está sacada de contexto, porque esa es otra. Porque tú no conoces la situación de por qué pasó eso en ese determinado momento. Tú imagínate que ahora cojo y sale un clip mío metiéndote un varillazo. Y eso pasa muchísimo hoy en día. A mí me va a afunar por haberte metido una hostia sin saber lo que pasó antes. No. Ahora, si yo te metí una hostia así de repente, pues entiendo la funa y entiendo todo. Pero es que a lo mejor no saben que tú me llamaste hijo de puta, que me diste una hostia antes o que... Eso, ¿entiendes? Hace nada pasó una cosa con Hasbulla, el chabalín este. Con el gato, ¿verdad? El gato, efectivamente. Con el gato. La gente empezó a meterse con él porque le estaba pegando al gato. Tú tienes que ver el vídeo porque yo cuando leí pegar al gato me imaginé más vasto de lo que hizo. En realidad lo que hizo fue darle como le apretó en la oreja y le dio un par de bofetadas. Y la gente se metió con él. Obviamente, bueno, los animales ya están, tienen que estar en un altar. No le puedes tocar a un animal, ya para empezar. Y si lo haces en un vídeo sabes que te va a caer la de Dios. Después él pidió perdón explicando de que en realidad es que hizo algo malo. Pero bueno, eso es un tema. Por ejemplo, rápido, sin saber la gente, el motivo que hay detrás. Claro, es que a mí me estabas contando en la noticia que le he pegado a un gato y suena fatal. Suena fatal, ya. Y de primeros dije, ¿cómo? ¿Sabes? Claro. Después te pones a explicar un poco el por qué. ¿Sabes por qué pasó eso o tal? Bueno, digo, bueno, a ver. Yo, por ejemplo, no me lo tomo mal. Puede ser que no esté bien, pero bueno, tampoco es nada grave. ¿Sabes? Como para afunar a alguien. Lo que pasa es que cogiera, ese pues era pegarle una paliza al gato, hombre. Hombre, es que aparte no me lo esperaba de él, ¿sabes? No me lo esperaba del chavalín ese. No vi el clip, no tengo ni idea. Es eso. Chavalín que a lo mejor tiene más años que tú, ¿sabes? Claro, no sé cuántos los tiene, pero... Igual puede ser tu padre, pero vale. De primeras no está bien de ninguna forma, pero bueno, no vi el clip. Entonces, es que no sé qué hice. Es muy difícil poder opinar de algo que ni vi. Sí. Pero eso, que no sé si te respondimos con todo. Sí, 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 sí. Porque me acordé ahora de lo del clip del gato. Dije, mira, justo estábamos hablando de esto. Es verdad, pasó esto. Bueno, el tema del podcast, yo creo que ya lo toqué. Ah, bueno. Quería preguntaros, antes estuvimos hablando, incluso antes de empezar el podcast, de cuánto crees que tiene que durar un podcast para ti. Porque está claro que estos podcasts, por ejemplo, yo he visto que hay gente que con diez minutos, pum, hace un podcast. Pero hablando de una noticia, ¿vosotros creéis que eso para vosotros es un podcast? No, para mí no es un podcast. No sería el género podcast. Sería más bien como una noticia de... Sería como grabarte un vídeo o algo así. Sí, sino para mí un podcast tampoco es estar hablando enfrente de la cámara a la cámara en sí, sino un podcast para mí es una conversación entre varias personas, poder opinar, debatir un poquito o incluso entrevistar, depende de la situación. Pues hablando entre las personas que están aquí en esta mesa sentados, no con el vídeo en sí. Exacto, que a veces puedes referirte a la cámara porque sabes que estás siendo grabado y decir, pues esto, esto. Sí, pero la charla que estás teniendo, yo es que me olvido completamente de la cámara. Y en diez minutos es que no te da tiempo a nada. Cualquier cosa que vayas a hablar ya dura diez minutos. Es que da igual, cualquier tema con que esté un poquito elaborado, supera los diez minutos. Sobre la duración total de un podcast. Bueno, pues sé que habría que verlo. Medio hora podría estar bien, una hora, dos horas. Es que depende mucho de los temas que se vayan a tratar. De la categoría del podcast. Sí. Es muy relativo, pero bueno. El tema es muy importante. A partir de ciertos minutos sí que... Se puede hacer pesado. Sí. Todo igual. Exacto. Yo no le puedo poner tiempo a un podcast porque los haremos de una hora, los haremos de dos y a lo mejor llega un día y hacemos uno de cinco. ¿Quién sabe? Me entra la hambre antes, eh. Creo que ya lo noto. No sé, es que, claro, es que no hay que estipular que vaya a durar poco ni mucho. Hay que tocar lo que se vaya a tocar o hacer una entrevista, informarse, debatir. Y es igual que cuando quedas con alguien a tomar una Coca-Cola o lo que sea, estás un rato hablando, cuando se acaba, se acaba. Ya está, no tiene más misterio. En la entrevista tocarás ciertos temas, ciertas cosas de las que quieres hablar, pero bueno, a partir de ahí se va realizando un poco todo. Ser, en mi opinión, transparente con tus pensamientos, como con la gente, ¿sabes? Que te conozcan, que si tú quieres decir, pues, a mí me gusta el temacha, pues, si sale el tema, pues, digas la verdad. No digas, no me gusta y luego estés tomando temacha, ¿sabes? Es un ejemplo porque está de moda el temacha. No sé qué coño es el temacha, ¿no? Lo he escuchado en mi vida. Vale, pues, eso. Mi idea, pero explica qué es. No, porque es un ejemplo que no tiene nada que ver ahora. Es como si digo el café, solo, ¿vale? No quiero explicar lo que es el... Vale, vale. Exacto. Gracias por la aclaración. Es que no quiero que... Ahora lo entiendo, tío, claro. Sí, estaba claro. ¿Entiendes? Vale, sí. Y es eso. Que yo creo que debatiendo, dando tu opinión cada uno, es como debe ser. Y ya está. Y el tiempo, pues, que dure lo que tenga que durar. Vale, vale. Eso. Responde a tu pregunta. ¿Qué más tienes de preguntas? Cuéntame, Raúl, por favor. Cuéntanos. Si queréis, salto ya directamente a la mastocha. Pero... No lo quieras. ¿Queréis que siga con...? A ver, yo, por mi parte, mi noticia esta ya está completa. Ya os he comentado la noticia. ¿Tienes algo que añadir? ¿Alguna noticia? No, no, yo aquí tengo... Salto ya a la que está... Salta a la tocha, tío. Salta. Bueno, a ver... Pero da el salto de fe. Me voy a meter en el... Atentos todos. Se viene. Se viene... No me voy a meter en el jaleo todavía que hay con la inteligencia artificial, sino que voy a comentar una noticia antes de entrar al jaleo, porque el jaleo está pasando en la actualidad. Vale, voy a comentar una noticia y es que Bill Gates, ¿vale? Espera que en unos meses... Meses. En unos meses. Exactamente 18 meses, él dice. Exactamente. La inteligencia artificial va a ser la futura educadora de nuestros hijos. Pero en el rollo de aprender a leer y aprender a escribir. O sea que desde pequeños, que tú aprendes a leer o a escribir con ¿qué? Con 5, 6 años. Por ahí, creo que en primero de primaria es cuando ya aprendes... Bueno, no estoy muy seguro. A lo mejor es que en parbolitos no me pega. Bueno, que dice Bill Gates que en 18 meses se va a instaurar, que los niños van a aprender a leer... Él espera. Espera, que vayan a aprender a leer y a escribir. Claro. Gracias a la inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial. Cree que el nivel, las habilidades que tiene una inteligencia artificial pueden ser igual de buenas que las de un profesor. O mejores que muchos. O mejores que muchos. Yo no digo que no. Yo me lo creo. Eso sí que me lo creo. Yo tengo la opinión de que necesitamos un referente físico con el que podamos estar físicamente. Me parece que el... Pues yo voy en contra vuestra. Espera, pero dejadme explicar. Pero voy en contra vuestra de los dos. Ya de un inicio. Ya voy. Pienso que es importante tener una persona aquí física que te vaya diciendo esto está bien, esto está mal. Yo creo que eso hasta te ayuda a socializar. En plan... Sí, es necesario con esos años de edad. Exactamente. Y creo que es que el día que pase esto, de que algún día, porque también se rumorea el tema de pérdida de empleo, el día que una inteligencia artificial ocupe el puesto de un profesor, yo es que no me veo eso. Me parece que es... Es que para mí no debería ocupar un espacio de un profesor porque un profesor debería ser un inspirador, una persona que te ayude, que te... Pero vamos a ver. A ver, venga, suelta. No, no. A ver, es que estáis diciendo unas cosas como si nunca hubierais tenido profesores malísimos. No, 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 no. No tiene nada que ver. Sí que tuve profesores malísimos, pero yo tengo la referencia de un profesor como que debe ser una persona que te ayuda, que te inspira. No estamos a escucharme. Tú di lo que quieras. No, no, no. Yo digo lo que quieras, ya lo voy a decir, evidentemente. No estamos, acordaros, en un mundo perfecto. No estamos en ese mundo ideal donde... Sí, claro, hombre, yo prefiero, evidentemente, pues si el profesor es un profesor, como tú dices, con las características que tú dices, en un mundo perfecto, pues claro, se agradece como poder preguntarle a una persona que te responda a la persona y todo eso. Evidentemente, en un mundo perfecto, pero no estamos hablando del mundo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué os renta más un profesor? No tener un profesor, o sea, tenéis que elegir uno, ¿eh? No tener profesor y depender de una inteligencia artificial o tener un muy mal profesor. ¿Qué elegirías? En este caso, en este caso, elige. Yo en ese caso, es que no lo sé, porque yo quiero ir por lo que dices tú, pero es que lo otro, incluso, no me importaría. Tú voy a tener un mal profesor, porque en este caso, la inteligencia artificial puede, todo el mundo puede acceder a ella. Y al fin y al cabo, un mal profesor, vale, te puede putear a la hora de, si le caes mal, te suspende por rabia, no sé qué tal, pero incluso aunque enseñe mal, si tú, vale, eres un estudiante, a lo mejor no tienes tanta responsabilidad, entonces tú llegas acá y dices, me suda la polla, me voy a quejar porque no voy a ponerme a investigar yo por mi propia cuenta lo que tiene que enseñarme el tío en clase, ¿sabes? No voy a perder una hora de mi tiempo para meterme en una inteligencia. Al grano, no me cuentes películas, en plan, yo cogería la segunda. ¿El profesor? El profesor, aunque sea un mal fatal de la cabeza. Yo voy a decir mi opinión, yo elegiría la inteligencia artificial, sin ninguna duda, porque sé de algún caso, en plan, cercano, tuvo muy malos profesores cuando era niño y en vez de tardar un año, dos años en aprender a leer y escribir, tardó tres, bueno, no sé exactamente los años que fueron, pero fueron más de los que debía, pero porque el profesor no sabía explicar bien y no se esmeraba, no se esforzaba. Entonces la inteligencia artificial es un robot, va a hacer esto, bum, 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 y a todos igual, entonces sí, es algo lineal, ¿vale? No tienen la excelencia, a lo mejor, ni lo peor de los casos, pero bueno, cumple con el objetivo. Exacto, pero bueno. O sea, tú tienes que darte cuenta, yo pregunté a un profesor, no especifique si es favorito lo de cinco, si es de primera o de primaria, yo dije, un profesor. Y sinceramente, te lo digo, me parece erróneo, pero completamente, elegir un muy mal profesor. Pero, ¿tú por qué me diste este caso? No todos son muy mal profesores. Pero es que yo te di este caso. Ya, yo te dije, en tu caso, aún así, también... No, no, tú en mi caso, ¿qué prefieres? La inteligencia artificial o un muy mal profesor. Tú te quedaste con el muy mal profesor. Sí, me quedé así. Me parece un error gravísimo, además. O sea, gravísimo. Y por el simple hecho de que te perjudica... No es que ni te beneficie, es que te perjudica. Luego, es lo que tú dices, te puede coger manía, pero aparte de eso, yo ya no me meto en eso. Si se lleva mal contigo o no. Digo que es mal profesor, mal docente. Explica mal, da datos erróneos, da todo mal. Todo es negativo. Nunca os pasó que tenéis que reaprender algo, porque eso, para mí, es la experiencia más negativa que puede tener una persona en cuanto al aprendizaje. O sea, también hay más soluciones. Si tú tienes un mal profesor, tú te quejas, lo demuestras y alguien tiene que tomar medidas a ello. ¿Cómo demuestras que es un mal profesor? A ver, si ve que todo el mundo suspende con él, si ve que... Pero, vale, puede tener un toque de atención, lo que sea, pero el profesor, de forma que funciona, por ejemplo, España, ya está, tiene su puesto de trabajo ahí y está todo muy instaurado. Sí, vale, que el tema de la educación en España es otro tema, que también está como está. Está todo tan instaurado que es imposible echar a un profesor, porque explica mal. Pero entonces, ¿qué tendrían? ¿Que echar al 80% de los profesores? Pero tienes que demostrarlo. O sea, sí, que hay mucha gente que se queja... Que te separes un pelín, porque a veces subes el tono de voz y... Me estáis cabreando, tío. Es que cuidado, eh. Estoy por bajarte el micro, eh. ¿Quién eres tú para decir que este profesor explica mal? Pero no lo digo yo, en plan... Que se tenga que ver, obviamente. Claro, pero escucha, cuando se vaya a ver, tú ya pasaste por él. Sí, haría que presentar denuncias, ir a un juzgado, seguramente... Claro, o sea, estamos hablando de, aparte que te perjudica a ti, pero perjudica a otra gente. A lo mejor lo ves así, pero tú, un mal profesor, es ultra negativo. Y tú vas a clase y la IA... O sea, no digo en 18 meses, pero en el futuro, tal vez... Joder, nunca sacasteis un dato de ChatGPT que dices tú. Es increíble. Tú le preguntas a ChatGPT cualquier cosa, te contesta. Y tú, si le preguntas, contéstame eso o hazme un resumen, te contesta. Te lo haces, te lo haces, sí, es increíble, ya sé que es increíble. Y está capado. Tú, eso, va a llegar a un punto que va a tener tantos datos que no va a haber, en plan, equivocaciones. Bueno, ya hablaremos de la actualidad. No, 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 actualidad está capado. Yo hablo en temas de estudio. De estudio, a ver, en los colegios estudias cosas... La misma historia de hace 20 años, prácticamente. Es así. No... Es que en ese caso, da igual quién te enseñe. Porque al fin y al cabo, la historia es historia, está escrita, no va a cambiar, ¿sabes? Y las matemáticas tampoco. Ya. Pero bueno, o sea, es más complicado de entender. Dime, ¿qué va a cambiar? O sea, nosotros vamos mañana a una clase, ¿vale? De nuestros colegios. ¿Qué cambió? Lo único que cambia es el método de explicar, pero el resto es igual. No, no, no. ¿Qué cambió del método de explicar desde que tú ibas a clase? No hablo de tus padres. La forma en la que te lo puedes... Hoy en día todos los niños tienen su propio ordenador. Nosotros antes era todo papel y boli. Eso es el medio. Es lo que cambia. Hoy en día todos los niños no tienen su propio ordenador. O sea... Bueno, en general, mi hermano trabaja con un ordenador. Vale. En tu caso, en tu colegio, tal vez, y eso todo. Pero no todos los niños trabajan con ordenador, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Pero bueno, el día que se instaure esto, si es que se instaura, prácticamente. Vale, vale. Pero es que es exactamente lo mismo. O sea, trabajas con un ordenador, tienes que escribir, tienes que anotar, tienes que tomar apuntes. Vale. El ordenador sustituye al papel y al boli. Y la fotices tú. Vale. Pero qué... Vale. Pero datos, método de tal, ¿qué cambia? Porque yo estudié con profesores que te ponían un puto PowerPoint que lo puede ver cualquiera y estudié con otras que te explican todo, te cuentan todo. Genial. Entonces, en el mismo tiempo, ¿eh? De una clase a otra, cambiaba eso. Pues yo digo que a mí me sienta mejor que me lo explique una persona que me lo explique una máquina. Porque yo cuando requiero una máquina es porque quiero requerir yo y quiero documentarme yo por mi cuenta. Sí, voy a poner un ejemplo. Cuando tienes que ir a una asignatura... El tema del PowerPoint. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Ya no voy a decir ni el PowerPoint. Cuando ves un youtuber que te hace un tutorial, no es una persona en sí. Claro. Sino que es algo, bueno, es algo que está en la pantalla. Así que es una persona, pero es algo que está en la pantalla. Te está explicando mediante un tutorial muy bien cómo hacer esto y el otro. En ese caso... Eso lo puede hacer. Eso lo puede hacer... Claro. Con eso quiero llegar. En nada lo puede... Que una inteligencia artificial puede ponerse a explicar con un modelo 3D... Correcto. Que se parezca a una persona y decir exactamente lo mismo. O sea, entonces sería el mismo caso. Que sería una persona, pero bueno, está hecha por el ordenador, pero bueno, sería lo mismo. Claro. Así en ese caso, ¿qué opinas? O sea, es que yo, a mí, una persona física, o sea, tenerte a ti ahí, pues está bien porque, joder, estás ahí y tal. Pero es que hoy en día estamos tan acostumbrados que, joder, muchos podcasts se hacen online. Sí, no es lo mismo, vale, puedes decir, pero el podcast sale igual, los datos salen igual y la gente lo ve igual. Claro, pero la información sale de una persona, en este caso. Del otro caso, la inteligencia artificial, la información sale de información que he encontrado por internet, información de otras máquinas, información... Vale, pero la diferencia es que... Te la cuenta una inteligencia artificial, vale, sí. Pero lo que yo digo es que a mí me cuesta mucho creer, me entristece el hecho de pensar que el día de mañana voy a ir a un colegio, voy a ir a un instituto, voy a ir a un ciclo y me voy a sentar y no va a haber una persona dándome la clase. O incluso muchas veces a lo mejor ni vas, porque a lo mejor una asignatura es online, porque ahora las cosas están haciendo online. Yo, por ejemplo, hace nada hice una diplomatura online. ¿Y la hiciste? Sí, la hice. Vale, y ahí está. Y yo he estudiado online muchas veces. Y realmente... ¿Y creéis, por ejemplo, que más adelante va a dejar de existir el colegio? Yo no digo... Escucha, yo no digo que deje de existir. Y la noticia la trajiste tú. Y yo tampoco digo que eliminen a los profesores. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que si lo hacen y se llega a hacer es porque es algo positivo. No lo van a hacer... O sea, no lo van a hacer en el momento de que se estén dando fallos. Y no lo van a hacer de un día para otro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que yo... A ver, sí. Entiendo lo que quieres decir. Pero es que yo veo... O sea, yo la forma en la que veo lo correcto es el hecho de que utilices una inteligencia artificial como asistente. Que te ayude a ti a acelerar trabajos. Ya sea organizar tu clase, corregir proyectos, exámenes, cosas así. Que lo utilices, que te pueda acelerar de trabajo. Si es que se puede utilizar, lo veo bien. Pero que sea ella la que decida todo, no sé. Escucha, ¿por qué ahora se puede llevar un ordenador y en nuestra transición no podías sacar el teléfono? ¿Por qué? Sí. Hombre, para tomar apuntes, para... Y poder buscar la información aquí. Nosotros no podíamos hacer nada de eso. No. O sea, ¿vale? ¿Y lo ves mejor o lo ves mejor antes? ¿Qué lo ves mejor? A mí en realidad me da un poco igual. Exacto. Pues esto es exactamente lo mismo. La gente cuando se va a acostumbrar a un método, ¿vale? Le da absolutamente igual... O sea, yo entiendo el clip que tú tienes que hacer de decir, coño, yo estudié así y ahora sí. Vale, tú. Pero si ya empiezas así, ya no conoces otro. Pero ¿crees que está bien? ¿Crees que no va a tener ningún problema más adelante esto? O sea, es que primero hay que ver si se hace. Claro. Pero si se hace, si se llega a hacer, es porque se hicieron los estudios suficientes para determinar que es sano y es bueno. No lo van a hacer, créeme, no lo van a hacer si no se determina que es algo positivo. O sea, eso es así. Tío, esta pandemia todo se dio online. El profesor era alguien que estaba allí. Yo he visto muchas clases online de que el profesor estaba allí como otro más. De hecho, muchos ni se enteraban de muchas cosas de las que pasaban allí porque estaban anticuados. Entonces, ¿entiendes? Cada vez los chavales entienden más de cosas que antiguamente no entienden. Dile tú a tu padre o a tu madre o a tu abuela. Bajamos, le decimos a mi abuela. Abuela, habla con esta inteligencia artificial. Empezando ya no sabe ni dónde está ni lo que significa, pero nosotros sí. Y el futuro es que va a estar como, va a ser parte nuestra. Vino para quedarse, es mi opinión, sin duda. Vino para quedarse porque te resuelve, te acelera muchísimo todo. O sea, ¿crees que la inteligencia artificial es como el siguiente salto en la historia que igual a internet, por ejemplo? No voy a decir igual a internet porque no sé. Yo creo que sí que también va a ser una revolución enorme. Y lo que más miedo me da es que va a ser en nada. O sea, no va a ser como internet que llegó y tardó su tiempo. No tardó mucho. Creo que en los 2000 ya todo el mundo podía buscar cosas por internet o incluso en los 90 o así. Pero es que esto en cinco años ya, es que ya ves el resultado, ya ves los frutos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y lo peor es que se está retroalimentando ella a sí misma. Pum, 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 pum. Entonces va a llegar un momento que, o sea... Es que el tema también, lo importante es de dónde saca la información. Porque eso también es lo que está pasando hoy en día. Bueno, después hablamos de eso en plan... También la información que le das tiene que ser cierta. Claro, pero va a llegar a un momento en que si la inteligencia artificial está bien hecha, creo yo, que ella misma pueda determinar qué cosa y qué cosa es real y qué no. Claro, tiene que haber otra máquina que le enseñe... Eso pasó. Hay un ejemplo que pone con inteligencia artificial y su objetivo era descubrir si lo que... Perdón, dos inteligencias artificiales. Una y otra aquí. Una tiene que mandar mensajes aleatorios y la otra tiene que adivinar si está escrito por una persona o no. Sí, que al principio era muy fácil para la otra. Pero cada vez... No, la cosa es que ellos pusieron como otro programa en medio que lo que hacía era decirle ¿te has equivocado o no te has equivocado? Y lo pusieron durante horas y así acabó aprendiendo. Es lo que estoy diciendo. Que al final era prácticamente imposible determinar. Y la nueva actualización de chat de GPT, que va a llegar a finales de año, dicen que es imposible determinar si es humano o no. O sea... Es que el tema es que incluso los propios creadores, leí que los propios creadores, la propia gente que trabaja en la inteligencia artificial, no tiene ni idea de cómo va a acabar. O sea, la gente que la ha inventado no tiene ni idea de lo que puede pasar. Es normal. Es que es normal. Pero, tío, o sea, yo tengo muy asumido. La inteligencia artificial es como un cerebro, pero un cerebro mucho más potente que el nuestro. Entonces, si tú eres capaz de razonar una inteligencia artificial con mejores capacidades que tú, va a tomar mejores decisiones, más rápidas, y eso todo. Por eso sí me fío de la inteligencia artificial. O sea, tú eres lo que eres por los datos que recibiste hasta ahora. Si no, no eres lo que eres. Entonces, si esos datos que tú recibiste eran erróneos, tú vas a decir cosas erróneas. Es que va a llegar un momento en el que ni te crees lo que te está diciendo la otra persona hasta que lo consultes con la máquina. Pero, joder, pasa hoy en día. Muchos datos que se dan son falsos. Sí. Y muchas noticias. Entonces, venimos a lo mismo. Si crees a esa persona y no crees a la inteligencia artificial cuando tiene millones de posibilidades más que... Y la inteligencia artificial no puede tener sus propios intereses. Es lo que no se sabe que puede ser. Sus propios intereses. Claro. Pues que te intenten manipular para que tú hagas esto o llevar al mundo hacia la zona que ellos quieren. Pero... Pasó una... Vale, sí. Habla, habla. Solo un segundo. Eso es cierto. Pero es que eso lo hacen otras personas. Vale, vale. Estoy poniendo el caso que la inteligencia artificial tampoco tiene por qué ser perfecto. No, no, no. Es que no estamos hablando de que tenga perfección porque no se sabe. O sea, estamos hablando ahora mismo por hablar. Pero lo que yo sí tengo claro es que una inteligencia artificial va a ser mejor que una persona. Para lo positivo y para lo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque pasaba, joder, hace años con el tema de ajedrez. Decían, pero ¿cómo va a ganar una máquina? Una máquina es más inteligente que tú. Más rápida y calcula mucho mejor. Entonces, eso aplícalo a todo. Para lo positivo y para lo negativo. Una persona puede hacer que tengas comportamientos negativos. Tú, una mala persona en tu vida, puede joderte la vida. O sea, puede llevarte por caminos chungos hasta que te deshagas. Una pareja que sea negativa puede hacer que tu comportamiento cambie completamente. Eso es así. Incluso que tengas ganas de, no sé, incluso de quitarte la vida. Eso es así. O sea, malas personas en tu círculo cercano. Y eso puede pasar con la inteligencia artificial, sin duda. Pasó, pasó. Hay una noticia que esto, a ver, yo intenté buscar más, pero pasó que hay una persona que se suicidó. Dicen que es por culpa de la inteligencia artificial. No es ChatGPT, no estoy hablando de ChatGPT. Era otra, de otro estudio que era como competidor de OpenAIA, que es la más tocha. Sí, hombre. Lo que pasó, claro, tú escuchas esto y dices, algo tiene que haber. La persona tiene que tener alguna depresión detrás o algo. No sé hasta qué punto, porque la persona, estoy hablando, que es un padre de 30 años, casado, con dos hijos. Da igual. Y él tenía como la mayor preocupación, era el tema de la crisis climática, el tema del calentamiento global y todo eso. Entonces, él se encerró durante semanas a preguntarle a la máquina, a la inteligencia artificial, todas las dudas que tenía. Claro, le respondía todo. ¿Qué pasa? Que en la propia noticia te dicen que ella no le llevaba a la contraria nunca. Ella le afirmaba o como que no le intentaba corregir. ¿Tú piensas esto? Efectivamente, es esto, tal. Y esto hizo que se emparanoyara y por alguna razón se acabó quitando la vida. A mí me parece una payasada. Una persona, si se quita la vida por lo que le dice a alguien, un ordenador, algún tipo de problema, tiene. Da igual que tenga hijos, tenga familia, da igual. Eso no quiere decir que esa persona sea feliz. El tío Seika era, no sé, profesor. Igual, puede tener dinero, puede tener familia y mil historias más, pero la depresión no viene por eso. O sea, puede ser su cabeza que le juega la mala pasada por diferentes motivos. No tiene nada que ver con lo que tenga, sino que es su cabeza que quizás le atormenta por sabidós el qué. Claro. Cada persona tiene sus... Y si no fuera la IA, pues un mal consejo de otra persona, pues... No considero que sea por la IA en ese caso, la verdad. Claro. Es que, es verdad, sería parte de culpa de la IA, pero, joder, ¿cuántos suicidios hasta el día de hoy ha habido y no existían las IAs? ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Entonces, ¿qué pasa? Que la IA, pues es más inteligente que tú. Eso es ya. Que cualquier de nosotros, y lo será mucho más. Porque cada vez es más inteligente. No, mira, pero a la IA le falta el factor humano. Mira, uno de los problemas que tiene a día de hoy es el razonamiento. Que a lo mejor lo tiene. A día de hoy le falta el factor humano. No estás con esa... Pero, ¿qué le llamas factor... Dame un ejemplo. Razonar. Para que la gente... No, no. Pero para que la gente lo sepa, razonar. Vale. Razonar, pero... No, 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 no. Por ejemplo, cuando estás hablando... Tomar decisiones... Gesticulas. Mira, no, no. Cuando estás hablando gesticulas, que siempre ayudan a tu palabra. Estar gesticulando. Incluso cuando quieres estar bien con una persona, estás a gusto, tal. Le tocas en plan, haces cosas, gestos, que ayudan a reforzar tu afirmación. O ser más negativo en determinados momentos. Eso la inteligencia artificial no tiene poder para... Eso por internet cuando ves un vídeo no lo tienes. No, 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 no. Pero a mí por internet me pueden manipular de una forma. Pero una persona ahora mismo aquí podría manipularme de otra forma. La manipulación hoy en día se hace en grandes masas. Nadie te manipula. Sí, pero da igual. Da igual el caso que pusiste. Una persona mala a tu lado te puede hacer mucho daño. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Pero una persona mala o buena en persona te va a encadilar mucho más que por internet. Sí. Porque saben hacerlo en persona. Pero escucha, sí, pero lo que es pensamientos en masa son mucho más efectivos que... Porque yo te puedo a ti... Hombre, porque en internet tienes... Vale. Porque tienes 50.000 personas ahí. No tienes aquí... Pero yo te puedo comer a ti la cabeza en algo y tal vez lo consiga. Pero ¿cuánto tiempo tardo contigo, con una persona? No vale la pena realmente. En cambio, si yo tengo un alcance masivo, no se la como a todo el mundo. O sea, eso es así. Pero llego a mucha más gente. Entonces mi opinión va a ser escuchada por mucha más gente. Pero porque en internet tienes acceso a muchas más personas. ¿Vale? La fuente es una fuente de transmisión. Eso sí, eso sin duda. Entonces, si tú llegas al punto de decirle a la gente determinado pensamiento, tiene pasado y se tiene creído. ¿Cuántas veces, cuántos líos no ha habido en la pandemia? O sea, tema de mascarillas, tema de tal. La gente se peleaba. Tema de papel higiénico, cuando no había papel higiénico. O sea, realmente era necesario. Pero en ese momento yo pienso que también entraba en juego el miedo de la gente. El miedo es algo que a nosotros nos afecta. Si se están diciendo todo el rato, vamos a quedar sin productos, vamos a quedar sin comida, sin papel. Pero ahí es donde voy, ¿vale? Pero eso es un pensamiento de unas personas que dicen, vamos a quedar... Sí, te estás influenciando por... Y tú te estás influenciando. Pues es lo que estoy diciendo. La influencia en masa. Y no solo eso, si eso lo empieza a hacer, si tú eso no lo hace nadie, dices tal. Pero si lo empieza a hacer tu vecino, tú imagínate que dicen, hay que... Todo el mundo tiene que tener muros en su casa porque va a llegar tal. Y tú dices, bueno, tal. Pero de repente ves al vecino construir el muro. Vale, pero nos estamos basando que son personas. En todo momento están hablando personas, no inteligencia artificial. ¿Por qué una inteligencia artificial se va a basar en eso? ¿O quién va a seguir esa inteligencia artificial? Porque sí puede haber inteligencia artificial mala, buena, lo que sea. Porque tú no sabes dónde va a llegar. Y tú no sabes los intereses que va a tener. No lo saben ni los creadores. Ya. De hecho, tuvieron que pagar ahí atrás. Ya, pero por detrás de esas inteligencias artificiales... Bueno, a mí eso me parecen paridas. Yo pienso que por detrás siempre hay alguna persona que es quien maneja eso. Y va a manejarlo según sus intereses para recibir un recibimiento económico, influenciar el poder, lo que sea. Va a estar por detrás de esa IA. Va a estar mandando. Entonces va a guiar a esa IA que vaya por este camino. O el caso de la noticia que dio él no fue así. Bueno, esa es una parida, vamos. Yo no creo que haya nadie detrás. Ya, pero... Es distinto. Tenía problemas. Vale, tenía problemas de por sí, correcto. Pero... Esa persona no tenía que consultar con la IA, sino tenía que ir a un psicólogo, un psiquiatra... Pero ese es el tema. Tendría que buscar la ayuda. La IA, la IA, en ese momento tendría que decirle, vete al psicólogo, al psiquiatra, si fuera una buena IA. No, no, no. ChatGPT, tú le dices, quiero que seas mi psicólogo. Yo lo hice. Y te dice una frase como, estoy programada... O sea, no estoy certificado, estoy programada para no ser certificada... Sí, te saca... No, 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 no. Te dice eso, pero te dice, pero voy a tratar con mi base de datos de darte respuestas como si fuera una psicóloga. Así, ¿eh? Vale, pero tú muchas veces... Bueno, tú... Quizás no, pero muchas veces las personas van a un psicólogo, también buscan expresarse en persona, poder contarle a alguien las cosas, pero hablando con esa persona física. Volvemos a lo mismo. Sí y no. Sí. No. Digo, hoy en día. No. Hoy en día. Pregúntale... No, 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 yo te puedo preguntar... No, 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 confundido estás tú. Cuidado. El factor económico influye muchísimo en eso. El factor económico influye... Pero ¿quién ha hablado ahora mismo de economía? Pero es que hay personas que no se pueden permitir ir al psicólogo. Vale, pero es que no estamos hablando de economía. Digo, que una persona... ¿Y crees que la solución es eso? ¿Una inteligencia artificial? ¿Crees que les va a ayudar a...? Yo, yo, no. A día de hoy no, porque a la vista está... Bueno, en un futuro. A la vista está... Yo, eso, pues igual sí. O sea, yo, joder, yo esto lo hablo porque lo estoy preparando, de hecho. Y se lo pregunté. Entonces, yo hablo con conocimiento de que estuve hablando con una IA de temas psicológicos. Entonces, la IA te da respuesta en base a, bueno, los datos que tiene metidos. Y las respuestas no son para nada malas. Al menos la que yo estoy probando. Y reconozco que un psicólogo no es barato. Entonces, habrá mucha gente que, claro, si puedes ir a un psicólogo, vas. Pero, ¿y si no puedes ir? ¿No crees que habrá gente que no pueda permitirse ir y le dicen, oye, que la IA puede hacerse pasar por un psicólogo? ¿No crees que le preguntará? De hecho, está pasando, joder. Pueden preguntarle, sí, pero no es para nada lo mismo. Pero yo no digo que sea lo mismo. Yo lo que estoy diciendo es que si no te alcanza para ir a un psicólogo de verdad, pues tal vez busques refugio en una inteligencia artificial. Buscar refugio, sí, pero no es la solución. Pero no estamos hablando aquí, escucha, no estamos hablando de cuál es la solución. Estamos hablando de que puede ocurrir. Y ocurre. Y ocurre. Porque si no ocurriera, no pasa ni nada. Mira, yo probé chat GPT. Estuve con chat GPT. Las cosas que le pregunté, lo que consulté y tal. Sí, están bien las respuestas, pero a mí personalmente no me dicen nada. ¿Pero qué versión probaste tú? Probé la que está disponible. No, no. No sé cuál es la que está disponible. Pero la que está disponible, mira, eso va por, imagínate, es como va a ser de datos. Tú probaste la sencilla de todo, pero hay dos más. Hay una de pago por encima y hay otra de más pago por encima que tiene, pues, un abanico mucho más grande. Y en breve va a llegar otra superior todavía a estas, también de pago estamos hablando siempre. Entonces, claro, tú probaste la sencilla de todo, pero es que... Pero una inteligencia artificial normalmente no te va a dar una respuesta a un tema de opinión, debate, porque si hay debate como tal, muchas veces no hay tampoco nada que sea más cierto que lo otro. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué camino coge? Yo creo que te dice que no sabe, en plan, tú no le puedes preguntar a una inteligencia artificial de qué partido político eres. Te va a decir, no tengo opinión sobre eso. Te puede pasar la información de los partidos políticos y ya está, como si fuera Google. Pero el problema no es lo que no te responde. Porque si no te lo responde, ¿cuál es el problema? Ninguno. El problema es lo que te responde. Entonces, si tú le preguntas algo en plan que necesitas ayuda o lo que sea, sí, ella te recomienda, debes ir a un psicólogo porque tal, 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 pero a continuación te da varios datos respondiendo. Primero te dice eso, pero luego ya a continuación, pero en caso de que no sé qué, aquí tienes unos datos tan, 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 y tú la puedes manipular. A mí la IA, yo le pregunté por los peores psicólogos y no me los decía. Pero, si vas a preguntando y sabes preguntar y tal... Eso es una cosa buena que tienes, que puedes llegar como a convencerla, en plan de... Tienes que tardar, ¿eh? Pero sé que se puede. Tardas mucho, pero se puede. Se puede. Y realmente una inteligencia artificial debería funcionar así. Si es una inteligencia artificial, no se debería poder influenciar. No, no, es que... No debería ser influenciable. Si tenemos una inteligencia artificial como un robot, que no es afectivo como un ser humano... Pero es que va a llegar el punto... Pero tú, si le estás haciendo preguntas, que te preguntas, la estás como tratando tú, ¿qué te va a responder? La forma que quieras que te responda, no sé, no sé... No, no, no. Yo, por ejemplo, en este caso, no te quería responder los psicólogos porque dice que es algo negativo hacia sus carreras y tal. Pero si tú buscas cierta manera... A ver, es una inteligencia artificial. Acaba aprendiendo. Funciona igual que nuestro cerebro. Lo que hace la gente es caparle en algún cierto punto, porque hay momentos en los que se vuelve nazi. Quiero decir, ya pasó. Y tuvieron que decir, ch, capa aquí. Para. No sigas por aquí. Claro, claro. Entonces, es que... Para mí en ese tema está bastante verde actualmente. Vale, está verde. Sí que hay... Pero está avanzando muy rápido. Eso es el... No quito lo contrario. Sí que hay en temas que puede ir genial, pero hay en otros, estilo debate, opinión... Yo la uso mucho, pero no para opiniones ni nada de eso. Pero acordaros de algo. Está capada en Internet. Tú... Que esté capada lo que quiera. No, no, no. Tú dale... Incluso, incluso... Haces a Internet, verás tú. Tú incluso te pones a buscar distintas cosas por Google y a veces es imposible llegar a un resultado porque no lo sabes. Te vuelves loco. Ese es el problema. Que tu mente es mucho inferior a él. No, no, no. Es que en Internet no está la información de todo tampoco. En Internet... En Internet no está la información de todo. De que no está, por ejemplo. Por ejemplo, ponte a buscar... ¿Cómo explicarlo? Imagínate, temas de abogacía. No está todo en Internet. ¿Utiliza chat GPT? A ver, en caso de leyes que todo está escrito, sí que puede estar. Yo no me acuerdo exactamente los casos concretos que estuve buscando información por todos lados y tal. Y fue imposible encontrarla. Lo dijo Jordi Wilde hace nada. Estuvo, tenía unos problemas. De hecho, justo esto. Tenía unos problemas con unos documentos que no entendía. Sí, pero aparte que... Sí, pero las leyes cambian mucho de cada sitio a cada lugar. Ya, pero ese es el tema. Que tú dices, es que le tienes que dar la información bien. Porque ese es otro punto. Tú no le puedes... Cuanto más precisa sea la información, cuantas más palabras utilizas... Y muchas veces la información no está en Internet en sí, sino que está en PDFs que hay que descargar, muy concretos, muy de forma. Ella ahora mismo no llega porque no tiene Internet y tiene toda la información que tenía hasta ese momento, pero cuando habiliten, se habiliten Internet... Es que no sabíamos hablar de esto, tampoco tenía nada pensado como tal, pero sí que me pasó en distintas veces, fuera de abogados, tal o igual, que es imposible llegar a un resultado en plan por Internet. Entonces, yo pienso, solamente me queda la forma de que como me es imposible encontrar la información en Google, lo que sea, tengo que recurrir a un profesional en la materia. Y un profesional estudia libros que son... Claro, pero es que muchos datos no están. Los datos están. Lo que pasa es que... No está todo, de verdad, que no está todo. No te puedo poner el caso porque no me acuerdo ahora, personalmente. Yo te digo que sí. Los datos están. El tema es que tú lo encuentras. Ya te lo diré. Pero los datos están, cien por cien. O sea, es así. Los que están, están. El tema es eso, que ¿a dónde va a llegar? No sabemos. No sabemos. Entonces, ¿cuál era la parte...? Es que empezamos hablando de educación y terminamos hablando de esto. Es que ese es el tema, o sea... Hablo de la actualidad, lo que está pasando actualmente, sobre todo con ChatGPT, porque hay más. Sí, ya se está Dalí... Es el último tema que nos queda, ¿no? Por mi parte, sí. Después hay que comentar otra cosa, pero es pequeñita. Vale. Sí. Tú dale, dale. Tú dale, que hay tiempo. Vale. Actualmente, lo que está pasando con ChatGPT es que se está vetando. ¿Por qué? Porque no cumple la ley de protección de datos. En Italia está vetada por completo. ¿Qué pasa? Que tú ahora puedes acceder a ChatGPT es muy complicado, pero claro, los trabajadores que trabajan en empresas como Samsung, que pasó, comparten documentos con esto. Y claro, detrás está OpenAI, ya que ellas sí, revisan todas las conversaciones para ver cómo está funcionando. Pero esos documentos, algo pasa que otra persona puede llegar a conversar con ellas y estar en la conversación en blanco y decirle, oye, pásame el documento que te he mandado hace nada y se lo manda. Y esto es un problema porque una de las cosas que tú cuando vas a buscar trabajo que te dicen es, tienes prohibido compartir información que pueda poner en peligro a la empresa o pueda correr riesgo, tal, no sé qué. Pues está pasando con esto, con empresas, en plan pasó con Samsung, en China también está pasando que se está mirando de vetarla y eso es un problemón. Y es que a mayores también hay un tío, lo tengo aquí anotado, que trabaja en Google que se llama Geoffrey Hinton. Vale, este tío dejó Google para avisar de lo peligrosa que está haciendo ChatGPT por culpa de nosotros, cómo la estamos utilizando. Y que tiene miedo de que más adelante todo internet esté lleno de textos falsos, vídeos falsos, imágenes falsas. Y una de las ideas que propone, que también lo he visto, que lo propone mucha gente, es de pararlo. Páralo durante seis meses, no le des acceso a la gente a esto, dáselo a la gente que tiene que tener acceso, dadle seis meses para que ponga un mínimo y luego vamos probando a ver qué pasa. Vale, ¿y de qué sirve pararlo durante seis meses y después va a continuar todo? Es que no entiendo el punto. Yo creo, yo creo, sinceramente, que hay doble interés por parte de esta gente. Yo creo que no se va a parar para empezar. Que avancen con su empresa de inteligencia artificial y llegar al mismo punto que está ChatGPT u otras, en plan que todo se iguale un poquito más porque quedará un poquito por atrás y eso es el futuro. Y bueno, y otras es el que guardamos. Exacto, porque si ahora paran a esta que es como la que va delante de todas, las otras no van a parar. No, yo creo que no interesa ya, mismamente, por todo el dinero que mueve detrás, incluso. Entonces, ¿tú crees que si tú eres...? Pero algo hay que hacer, porque al fin y al cabo la gente está... ¿Pero está qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, realmente? O sea, ¿cuál es el problema? Ahora mismo, hombre, el hecho de que todo el mundo pueda acceder a una tecnología tan avanzada como esta... Mira, después, respecto a tu pregunta, que decías que las empresas comparten datos con tal... Yo lo que pienso es que debería, seguramente, en el futuro haya como subdivisiones, como hoy en día programas ya dedicados a la propia empresa, que esos datos solamente se quedan en ese programa, no en un programa genérico para todos. En este caso, ChatGPT, compartir estos datos, que pueda acceder cualquier persona ajena. Si no, como subdivisiones, subprogramitas, tú tienes una empresa de inteligencia artificial, de lo que sea, tienes tu programa de inteligencia artificial, pero bueno, ya dedicado, creado específicamente para ti, es lo que pienso que podría funcionar. Que tú le compartes tu base de datos a esta inteligencia artificial y tal, pero solo es tú. Claro, no a una en general a la que acuden más gente. Sí, podría ser una solución. En plan que su propia empresa, grandes empresas, Microsoft tiene la suya, que no dé acceso a gente... Mira, y si te hackean, hackean tu base de datos. Pueden acceder a las tarjetas de los compradores, bueno, y mil historias más, pero de tu base de datos, de tu inteligencia artificial. No a de él, por ejemplo. Es mi impresión, bueno, lo que pienso. Pero ¿por qué esos documentos van a estar en una inteligencia artificial? O sea, ¿por qué yo voy a subir mis documentos de mi empresa privada? O sea, a lo mejor quieres que, oye, hazme este texto, hazme esto, resúmeme, explícame este documento, tal, como fue el caso de Jordi Wild, que subió unos documentos y explícamelos. A lo mejor esos documentos, no sé dónde se guardan, pero... Reutilizan. Exacto, puede, a lo mejor, no sé, yo es lo que intuyo. Sí, sí, sí. O sea, otra gente puede llegar, por algún motivo, conseguir esos documentos. O no que le pasen el documento, pero sí que le explique. En plan, el tema es eso, que la ley de protección de datos no se está... Lo tienen que corregir ahora, pero está pasando eso. Es que claro, es que veo lamentable que una empresa suba documentación... A ver, en este caso la culpa es de los trabajadores. Que no sea su propio programa. No, yo digo, en plan, tú tienes documentación secreta o eso, y que la subas a una inteligencia artificial me suena hasta incluso raro, porque ibas a hacer eso. Yo no sé si es secreto o no, pero está claro que algo hay. Cosas que no se deberían de subir, que lo subieran a algún bus, que fuese medianamente público. Claro, es que es el fallo... Tendría que ser algo más bien privado, en plan, programa privado, igual que ahora las empresas tienen ahí en eso privado los datos de todos, que si hackean eso, pues hackean todo. Tendrían que tener sus niveles de seguridad. Claro, entonces igual es porque es como algo nuevo, pues tal, pero en el futuro, hombre, pasará... No es lo mismo la ciberseguridad de hace 20 años que de ahora. Bueno, pero como... Hombre, creo que no pasó por ahora, ¿no? De que consiguieran hackear algo de chat GPT o PNAP. No, pero ya hablo de seguridad a lo mejor hace 20 años. Sí, 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 que hackeado el chat GPT, me parece. Sí, sí, sí. Que ya hablan de datos internos de chat GPT preguntándole a la propia chat GPT. Y estuvo parado durante, no sé si fueron unas horas, para parar eso. Pues imagínate. Sea como sea, entrar en una base de datos de hace 20 años supongo que era mucho más fácil que hoy en día. Se metió mucho presupuesto en eso. Entonces, eso mejorará, digo yo. Sí. Y cada vez será más inteligente. Eso es así. Pero dudo que lo paren, ¿eh? Ya te lo digo. No, no, yo tampoco no creo que lo paren, la verdad. Entonces... No tiene sentido realmente parar a la base. A ver cómo avanza. Es que no tiene sentido. Habrá que regularlo. Queda algo... No, si queréis paso ya directamente a una palabra que no me gusta mucho, que es Adobe. Pero en esto hay que reconocerla. Vale. Adobe sacó su propia suite. ¿Vale? Perdón, su propia suite, no. Sí, su propia suite también. Ya la lió, ya la lió. Su propia inteligencia artificial, que es Adobe Firefly. ¿Vale? Está enfocada principalmente en imagen. Y la van a incorporar a vídeo. Imagen hace lo mismo que Dalí. Exactamente lo mismo. Es más intuitiva, es más estética, pero hace lo mismo. Tú en un texto le dices, oye, hazme esto con el estilo acuarela, estilo no sé qué. Sí, sí, sí. Y te lo hace. Vale. Ahora quieren hacerlo en vídeo. Hicieron una presentación de un vídeo para explicar qué es lo que puede llegar a hacer. ¿Qué puede llegar a hacer en vídeo con Premiere y con Illustrator? Vale. ¿Puede llegar a hacer qué? Ya me va a venir a joder. Puede llegar a hacer qué. Tú... Esto está incorporado en Premiere. Le digas a la inteligencia artificial, escanéame todos los brutos. Imagínate que yo he insertado una entrevista. ¿Vale? Y en esa entrevista una chica no tiene tanto potencial para esto, pero yo lo voy a poner. ¿Vale? Una entrevista de una chica que está explicando qué es lo que hace en su trabajo. ¿Vale? Y tú, acto seguido, grabas esos procesos. ¿Vale? Esta inteligencia artificial es capaz de escanear todos los vídeos, escanear el audio de esta persona y adivina lo que hace. Coge, lo pones en la línea de tiempo y automáticamente te busca todos los archivos que coincidan con lo que está diciendo y ¡fum! Te los incorpora. Medidos en cada tiempo. ¿Estoy hablando de tal cosa? Pues va a durar de aquí hasta aquí. Porque aquí hablo de otra cosa. Y te va poniendo clip por clip todo ordenado. Esa es una de las cosas que puede llegar a hacer. Entonces, te ahorra el trabajo de tener que ir a buscarla, tener que cortar. Ya después tú puedes mover y decir, no quiero este momento, quiero este otro. Pero ya te lo coloca en la línea de tiempo. Otra cosa que puede llegar a hacer es, en temas de audio, tú haces una cinemática. Pones la cinemática de paseo por la montaña. Vale, al principio, sí, te va a recomendar música para que puedas poner de fondo. Dices tú, bueno, está bien que lo haga, pero yo ya tengo mi propia música. Yo quiero ser creativo en este apartado. Dice, ah, no pasa nada. Toma estos 200 archivos de efectos de audio porque he visto que tu vídeo tiene una cascada. He visto que tiene naturaleza. He visto que tiene unos árboles. Toma efectos de audio de pájaros. Efectos de audio de sonido de cascada. Efectos de audio tal. Te los pongo, te los pongo. Pum. Y te ahorra el trabajo de tener que buscarlos. Tener que, ¿sabes? Eso me parece que es una aceleración de tiempo increíble. También tiene el efecto de talonaje. Tú le puedes decir en un texto, exactamente como una imagen, oye, quiero que este clip me lo pongas en efecto noche, efecto hora dorada. Quiero que cambies los colores o simplemente corrígemelo, etalónamelo. Te lo hago. Ya después tú ves, dices, oye, pues me ha gustado como lo ha hecho o voy a ver lo que has hecho y tú en cualquier momento, ¿sabes? Te lo puedes corregir. ¿Pero cuál es la pregunta? No, yo simplemente comentaba. La pregunta la tengo yo. La pregunta es, ¿lo va a llegar a hacer? No lo sé, porque todavía no está. No está. No está. Yo lo veo perfectamente posible, porque es algo informatizado, puede ser incluso matemático, porque si recoge, transcribe todo el audio de lo que dijeron las personas, lo tiene transcribido, y los segundos, bueno, por línea de tiempo, código de tiempo, puede hacer todo. Lo que pasa es que, claro, ahí siempre va a entrar tu estilo que te gusta a ti. Bueno, primero hace los cortes y después cada uno que lo ponga como quiera. Y de hecho eso ya se tiene visto por ahora, yo por TikTok ya he visto a gente que en Premiere automáticamente una integración artificial está haciendo cortes, moviendo, tal. Sí, eso es un programa externo para el tema de podcast y tal, que, pero claro, eso lo hay que grabar de una forma determinada. Puede ser, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Cuando se graba todo a una mesa que el audio es igual, la inteligencia artificial no sabe qué viene de cada cámara, no sabe qué audio viene. Entonces eso yo creo que hay que grabarlo, pues, con micrófonos direccionales y decirle, mira, esta cámara es de esta gente, esta cámara es de esta gente y esta cámara es de esta gente. Pero es muy fácil, si le pones este audio y esta cámara de esta persona, así es lo mismo al final. No, pero lo tienes que hacer con micrófonos independientes de cada cámara. Claro, claro, claro. Y direccionales, porque, por ejemplo, esta cámara está recogiendo mi sonido, pero el vuestro. Pero desactivas el sonido. ¿Qué? Desactivas el sonido. O le enchufas a la entrada de audio de la cámara. Desactivas el sonido, se sincronice el sonido con esa cámara, y después el sonido de esa cámara que se desincronice, que se quite, que se elimine. No, no me entendiste. O sea, vamos a ver. El programa funciona diciéndole tú, esta cámara, ¿vale?, tiene el sonido de esta persona. Pero en este caso están mezclados, porque de hecho estáis vosotros más cerca que yo. Entonces, la... Bueno, quiere decir que coge solamente de una fuente de audio. Claro, entonces, si tú pones un micro direccional, por ejemplo, aquellos, os pillan vuestra voz, y tú le dices, mira, esta cámara tiene el sonido de esta gente. Cuando suene esta cámara, me pones aquí, y cuando suene esta, aquí. Pero no se puede. Haciéndolo así como te estoy diciendo, sí, pero como estamos haciendo nosotros, no. Ah, bueno, pero es que seguramente salga próximamente, porque es muy sencillo. No, no, que ya está puesto, pero te estoy diciendo, ya está, pero hay que grabarlo, o sea, hay que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo de la forma... Pero tú pones persona número uno, le pones cámara número uno, o ángulo número uno, audio número, pista número uno. Pero tú no entiendes que el sonido está mezclado ahora mismo. Aquí está mezclado, entre nuestros micros. Claro, o sea... No, no está mezclado. Sí está mezclado. No está mezclado. El de la cámara sí, pero el de la cámara me olvido. Pero no ves que lo está mezclando en una pista solo, hombre. No, hay tres pistas diferentes, ¿sabes? Ah, vale, vale. Pero bueno, puede interpretar que cada voz es de cada persona. No, eso... Es complicado, hombre... No. Ah, vale, pensaba que sí. Eso es... No. Vale, vale, vale. O sea, te lo dije explicadito, en plan... No, no, pero pensaba que dividía por personas. Mi teoría es, a la larga, a lo mejor sí llega a hacer eso. Si le pones un trocito de audio y le dices, mira, esta voz es de esta cámara. Esta voz, me pones esta cámara cuando suene. Y esta voz de esta cámara. Entonces, él o ella que identifique la voz de cada uno y lo haga. Ahí sería clave. Sí, sin problema. Porque entonces, ahí, tú le metes esto y le pones, mira, ahora está hablando este. Cuando habla este, pum, va esta cámara. Esta cámara. Entonces, te lo hace todo volando. Eso sería brutal. Y yo creo que eso sí que lo puede llegar a hacer. Todavía no está. De momento está el método que yo digo. Pero yo creo que ese método lo puede hacer. Porque hoy en día le pones una voz en español y te la pones a misma voz en inglés, hablando en inglés. Sí, yo lo veo algo... Entonces, yo creo que no va a tardar mucho. No sé si es difícil hacerlo o no, pero realmente parece algo posible por cómo funciona todo. Sí, y te va haciendo los cortes, etc. Ya se ve que por Internet en los artificiales que incluso adivinan cómo son imágenes para poner otro trozo de imagen... Y un podcast de dos horas Que te haga los cortes Ya te da la vida Sí, yo lo veo muy posible y muy útil Si no lo haces en directo Bueno, queda algo pendiente Señores, sangre Nos despedimos en todo Bueno, muchas gracias por vernos ¿Tenéis algo que decir? Nada, nos vemos Otro día para grabar el próximo podcast A ver qué es lo siguiente Muchas gracias por vernos Espero que os haya gustado nuestro planteamiento Que hablamos de todo un poco, todo mezclado Es el segundo Estamos todavía aprendiendo Y nada, nos vemos entonces el próximo día Adiós Hasta luego